Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque tu voz merece un espacio. Llama Radio. Es una señal de Gama Radio porque tu voz merece un espacio. Se preguntarán por qué esta entrada tan alegre, tan bivaracha, tan así como que estamos de fiesta. Y bueno, la verdad es que el día de hoy estamos de manteles largos porque tenemos unos invitadasos especiales. No han llegado todavía, patrón, estos señores. Han de ser locutores o mariachis o productores. En los controles tenemos al licenciado Efraín Galván, director general de Gama Radio, la persona que pilotea esta nave. Y bueno, bienvenidos sean a este su programa. Suque y sus amigos, el día de hoy estamos engalanados con lo mejor de lo mejor, familia. Lo más divertido de lo más divertido, señores. El día de hoy nos toca con nuestros amigos los payasos de Gama. Señores, y el día de hoy, bueno, la bronca es que todavía no llegan. ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué pasó, compadre? ¿Cómo estás? Bienvenido seas. Donde tú quieras. No vengo solo, vengo acompañado. Mira nada más. No, nada más. Chécale. Guarden los celulares. Hola. Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos, digo bienvenidos. No, pero todavía falta, todavía. Todavía falta, todavía falta. El vicio, el vicio. No, ese vicio, no. No, chico, luego, luego. No, le digo a este que saque el lugar. Llegan y el vicio. El vicio. Tiene cara de los que se suben a las cómics. Sí. Flaquito por el vicio. No, y así de, ¿qué pasó, padrino? La verdad es que vengo aquí a hacerles un show, ¿no? Vengo saliendo de la grande. Ahora dímelo, de broma. Y ya te pones a pensar y pones y dices, pues, si todos salimos de ahí, ¿no? Entonces, bueno, nosotros con cesárea. Bien, el día de hoy nos toca una dinámica bien bonita, familia. El día de hoy es show para adultos. Se va a encuerar, sí, todos. Bueno, tú ya casi vienes encuerado, compadre. Vamos a enseñar los cueros. Y bueno, bien, vamos a presentarlos. De este lado tenemos a... El payaso pincelito. El payaso pincelito. ¿Cuántos años de carrera, maestro? Veintiún años, veintiún años de carrera. Veintiún años de carrera. Ya es una vida. Ya, ya, ya es una vida, ya. ¿Y cómo fue? ¿Cómo empezó esta magia de... Este, pues, yo empecé por el gusto de hacer reír a la gente y me quedé por el gusto del dinero. Y bien, ¿ha habido tropiezos? ¿Ha habido un montón de situaciones en donde... Pues, ha habido de todo, ¿no? Yo creo que tropiezos muchos, este, alegrías demasiadas, obviamente. Y, pues, echándole candela y, pues, saliendo adelante de todo. Y lo que seguimos, seguimos aquí dándole recio, recio y recio. Eso es todo. Imagínate veintitantos años en... No, veintiún, veintiún, veintiún. Ah, veintiún. De la veintitanta, la veintiún. Y qué bonito arte, de verdad, de ser payaso. Pues, sí, ahora sí que yo le he dicho de tu arte a mi arte, pues, yo prefiero mi arte. Sí, sí, yo también de repente, pero mejor al productor. ¡Oh, que la diga! Y no, de verdad es que es una situación bien bonita el crear un personaje, como lo es. ¿De dónde, cómo nació Pincelito? ¿Cómo fue de donde dijiste? A ver, yo soy Pincelito y vamos a hacer reír. Este, bueno, yo soy payaso de oído, este, lo vamos a resumir rápido. No, yo daba clases en el bosque de San Juan de Aragón. Ah. Este, daba clases de cerámica, enseñaba a niños a pintar sobre la cerámica. Ese era mi oficio. Después de ahí, escuché tanto a los payasos que estaban ahí su show. Me fui grabando su show cuando llegué a radicar aquí al municipio de Tecama. Este, dije, voy a ser payaso. Ok. Y me aventé así al ruedo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y en dónde fue el primer show? El primer show que yo trabajé fue para una iglesia, este, Testigos de Jehová. Ok. Y no fue, no fue evento, ellos no le llaman fiesta, le llaman un evento, un convivio nada más. Ajá. Y, este, fue para ellos y obviamente para mí fue ese, ese fue el más, más, ¿cómo te puedo decir? Pues mi primer evento. Y otro, lo que traía, lo traía de calle. Les ponía las máscaras a los niños, los ponía a bailar de político. O sea, yo hacía mucho, mucho, mucho lo que era la calle, pues obviamente porque yo era lo único que había visto. Sí, lo que se ve. Lo que yo había visto nada más, ¿no? Entonces, este, me piden que no, novios, nada de política, nada de bailes exóticos. Ajá. Entonces, pues sí, se me hizo un poquito así medio. Fue donde dijo, mi primera chamba. Sí. Ahí fue donde dijo, mi primera chamba. Yo después de ahí tuve un evento a los ocho días, obviamente, tuve otra, otra fiesta particular. Y de ahí, pues se da cuenta que ya empecé yo a trabajar, pero yo me aventaba a, como al borras, a la calle. Sí, así, así como baja. Ajá. Y yo me aventaba a la calle y hacía el show y todo eso. Y hasta que conocí a, a un payaso que llegó y me agarró el pantalón y me dice, oye, me enseñas a ser payaso. Llegó con sus moquitos. Sí, así, escurridito el niño. Así como aquel cuando llegó a ser locutor de Gama Radio, ¿verdad? Sí, exactamente. Así, así. Así, así. Llegó y me dice, oye, me enseñas a ser payaso. Y yo le dije, carnal, para ser payaso. Ay, sí, carnal. Me tenía miedo, tenía miedo, tenía miedo. Sí, pobrecito. Ya tenía miedo. ¿Ya salió el niño? Por si no se… y todavía, ¿no? Todavía. Todavía me da miedo. No, es que no, es que no. No sé, ya sé que te dicen qué pasó. Sí, 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 sí. Ahorita está en el personaje. Hace rato me habló, no, que te digo, ah. Vaca, espera, qué cantito. Es que así son las voces. Así son las voces. No somos locutores, somos payasos. Ya me sé esa historia, igual me la contaba, porque yo igual, como te he platicado, yo, pues igual, así como dijo él, llegué y me enseñas a ser payaso, porque yo igual lo traía desde niño, yo sentía que lo traía, pero pues por la escuela, luego por mi primera chamba. Y este… La segunda chamba. No, esta fue la segunda chamba, porque la primera chamba la tuvo con mi papá, el chinito. Ah, bueno, las artesanías que hace mi papá de aluminio, por ahí también. No es comercial, pero cuando quieran yo se las llevo. Sí, ahí está, está chido, chido, chido. Felicidades, paz y señor. Ah, no, sí, mi respeto es para jefe chinito, porque hace unas hollitas bien padres y cuando quieran ahí se las lleva mi compadre Andy, directamente así, están súper padrísimos. Teléfonos, números de contacto, lo que sea que… Los van a aparecer aquí abajo. Al rato, de todas formas, te tocan los tamales, compadre. A mí me tenemos los pureras para… No, en sí, fue cuando yo lo conocí a Andy, él se iba a trabajar hasta Zumpango y obviamente fue como yo le dije, ¿sabes qué? Es que aquí no puedes tener medias tintas. Y se lo dije bien honestamente, mira, yo te voy a enseñar lo que yo sé y creo que aquí está una cosa muy verídica que yo le dije siempre a muchos, a muchos payasos que yo les he enseñado, ¿sale? Entre esos pues está Guitarrín, está Andy, está Duli, un payaso que quieres que destaque mucho, Balam, Balam fue uno de mis aprendices, ¿se puede decir así? Sí, claro. ¿Sale? Este, y varios, ¿no? Pongamos esta Guapolín, esta Polvorín, hay muchos payasos que han desfilado por aquí, pongamos Lúcleo y Chapletín, Chipotín Estrella, obviamente a lo mejor ellos son payasos pero vienen y se ven, empiezan a pulir un poquito con este servidor, ¿no? Claro. Yo no te voy a decir que no, yo cuando llegó mi compadre yo le dije a Andy, y somos compadres, este… ¿De grado? No, de grado no, pero… Pero de como de catorce grados de alcohol. Como de catorce, no, como hasta de veintiún grados creo. ¿De grado, hijo? Nos aventamos el de… Sí, ya se ve hasta como hinchado. Como que de vaciar todas las cantinas y todo. Dijo grados, no gramos. ¿Qué crees que nos aventamos el de… ¡Compadre! Entonces, él llega y me dice, oye, me interesa, me gusta y yo le dije, mira, aquí a medias tintas no se puede. Claro. Aquí… Ah, es que espérame, espérame, lo que pasa es que llego yo y le digo, este, pues yo quiero ser payaso, ¿cómo me puedes enseñar? Todo eso. Dice, ah, pues mira, nos juntamos los martes, nos juntamos en mi casa, yo vivo en San Pedro, Puerto Huacán, le digo, no, es que yo trabajo, yo tenía una chamba, este, poniendo vaporeras las vaporeras, que es de lo que mi papá nos enseñó, siempre lleva más de cincuenta años trabajando en eso, y este, entonces dice, no, es que aquí, si quieres ser payaso tienes que entrarle, pero de… ahora sí que tu única chamba, para que le dediques al cien por ciento. Dije, no, le digo, otra manera, o sea que, este, pues los domingos dice, pues mira, puedes venir aquí, este, si no estoy aquí los domingos, estoy en Zumpango, entonces yo para el próximo domingo, como siempre, este, desde niño tenía yo las ganas, pues ahí, y veía, este, payasos aquí, payasos allá, y yo así, entonces me fui hasta con mi libreta y mi pluma para apuntar a ver qué voy a aprender y todo eso, y no estaba en, este, en Tecama, dije, vámonos para Zumpango. No, no, compadre, no fue así, la idea fue cuando tú saliste de Chambiar, acuerdas que de Chambiabas por cerca de, ¿cómo se llamaba, compadre? En Zumpango, en Zumpango, y de ahí, si te hacía más factible, me dijiste, se me hace más factible de ahí, lanzarme para allá, y te lanzaste, y ya no viniste a Tecama. Entonces, voy a Zumpango, y no estaba tampoco, estaba un payaso que se llama, un payaso que se llama Steve, que le mandamos un saludo por ahí. Saludos, saludos, saludos. Ah, sí, saludos al maestro Steve. Este, allá en Ciudad Cerdán, Puebla, y este, allá anda mi compadrito, entonces llego y le digo, ¿sabes qué?, quiero aprender, como le dije a él, pues yo dije, pues yo, como diera lugar, este, quería ser payaso. Entonces, haz de cuenta que Steve Boom me empieza a enseñar a maquillarme, a, bueno, o sea, me empieza a iniciar, qué pleonasmo, ¿no?, pero me inicia a maquillarme. Bueno, ¿qué quieres aprender?, le digo, pues mira, quiero aprender a hacer globos. Y dice, ah, porque vi el, el corre camino, si me gustó, ¿no?, entonces dice, órale pues, vente tal día, y pues vivía ahí de donde yo trabajaba, hacía de cuenta una cuadra, y este, no, pues ya llegaba yo saliendo de trabajar, y a ver, dice, mira, ahorita me acabo de quedar sin compañero, es que tenía un compañero que, pues, ya no le ayudaba mucho. Ah, sí, 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 de esos que entran al baño y no, no salió, carnal. Sí, 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 sí. También hay así, igual se le llama caimanes en el mundo de los payasos. No, nosotros le decíamos picaojos, o avanzados, o, o ya sabes, ¿no? Sí, 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 porque no le puede decir que es ratero, ¿no?, porque suena feo. Sí, 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 él le dice papá. Suena feo. No, no, ¿qué crees?, no me dice papá, me dice, hey, hey, ¿a dónde me llevas?, y le dice, ¿para el gasto, hijo?, y ya le pone cara y dice, ah, no, sí, sí, ahí. Ya me acordé que le hay que dar gasto, ¿eh? ¿Ya viste, Jorgito Mix?, ¿ya viste?, al menos acompaña aquí Jorgito Mix. Ah, DJ, a ver, pásate para acá para coger, Jorgito. Ni hemos presentado, también, ni he presentado, voy a presentar a mí, pues lo presentas tú al tuyo, porque estamos ya en plática y que no, que tú empezaste, ya estamos empezando ahí a… Sí, sí. A lavar los platos. A lavar los platos. A lavar los platos. Este, pásate de este lado, hijo, saluda, Jorgito Mix. Joterías lo dejan después, primero vamos a presentar. Te digo. Porque yo me sé varios de sus joterías, ¿eh?, de niño yo las viví. Ahí está Jorgito Mix, Jorgito Mix, ahí está, mi mano derecha. Parece más como brazo, ¿no?, o como… Pantorrilla, ahorita ya. Pantorrilla, es que va al gimnasio, va al gimnasio. No conocen la taquería, el gimnasio, pues están viendo. ¿Esa dónde queda, compañero? Ya presenté, chocala, Jorgito Mix, ahora sí, este, allá con el productor. Ok, ahora sí, ya véiese para allá. Y, pues, yo les presento, yo les presento a mi hijo, es el payaso colorcito. Saludos, saludos a toda la banda que nos está viendo igualmente. Saludos a toda la gente que nos sigue, que sigue esta estación grande, de nuestros amigos que nos fueron a hacer la invitación a nuestro lugar de Tecama, donde nos pertenecemos trabajando. Sí. No es de nosotros, porque decir que es de nosotros es una tontería, ¿verdad?, sino decir que trabajamos ahí y adquirimos las mejores enseñanzas ahí. Acuérdate que están los mejores payasos, yo me encuentro rodeado de los mejores payasos de Tecama en este momento. Yo también. Sí, 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 en este momento como es Payaso Pincelito Martínez, que es mi padre, lógico, y el payaso Andy Boy, que es como mi tío, igualmente un segundo padre para mí lo fue desde chiquito. Estoy alegre de haber estado con ellos ahorita aquí, encontrarme, una grande trayectoria de los dos payasos, y una trayectoria que voy a seguir yo y espero llegar a, no lo he dicho, no, no superar, sino llegar a su nivel y tal vez llegar y decir, estoy a su nivel de ustedes, y llegar a hacer lo mismo que hicieron ellos, ¿no? Ya empecé por lo primero, ya me voy a tomar. No, 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 eso no, las cariñosas también, ¿no? Las cariñosas. ¿No te han enseñado eso tanto tiempo con payasos y las cariñosas no te quedan? ¿Pero para qué ir con una mentirosa si están las cariñosas? No creo. No, eso no, eso no le enseñamos. Bueno, eso lo fuimos aprendiendo poco a poco, ya se fue dando poco a poco. Primero nos dice los mejores payasos. Sí, sí, hay que hablar de las cosas como son, ¿no? Sí, la verdad, la verdad. No, hijo, ¿qué pasó, no? Es que ellos aprendieron a ser payasos viendo, él aprendió viendo, él aprendió viendo. Él de oído, yo viendo. Sí, él de oído y él viendo, y pues yo viéndolo he sido oído también. Dije, pues imagínate, ellos ponían estas canciones en las pedras, pues yo veía cómo se empinaba la cerveza, ¿no? Y si ese ser payaso, pues dijeron a ti. No, acuérdense que tú también. También veía uno baile y baile. Lo que pasa es que luego mucha gente piensa que, ay, son payasos, no, este, no, 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 no se toman una cerveza, o sea, no se fuman un cigarro, porque detrás del maquillaje, del personaje, pues también hay un ser humano, entonces, este, todos tenemos algún, este, algún, ¿cómo se llama? Algún hobby, ¿no? Algún gocito, ¿no? O lo haces, este, por amor a la arte. No, no, no te ha tocado que has llegado a tu casa y, este, hoy no me digas Andy, hoy soy Andrés, y ya llegas a salir. No, es que el Andrés salió más borracho que el Andy, ya valió. No, mi compadre no se aventaba esa, mi compadre se aventaba una bien bonita. No me acuerdo. Mi compadre se aventaba una de que el día de hoy Andy no va a tomar. Ah, carajo. Y cuando llegaba, es que el pinche Andrés es bien pedo. Sí que, pero nada más eran los días que terminaban en ese. Sí. Sí, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos. Domingos, sí, sí, claro. Nada más. Pero cabe razón que cuando estaban a tomar no era Andy Boy y Pincelito. No. También se llegaron a cambiar los nombres, ¿verdad? Oh, esta historia está muy padre. Sí, nos llamábamos. A ver, cuéntenme, cuéntenme, la vida, este programa se trata de las anécdotas más perronas que ha tenido. ¿Qué crees que un día, este, me invita? Ah, pues, bueno, ya de ahí a mi compadre Andy empieza a ir con Steve. Obviamente se le hacía un poquito más cercano de su chamba ir a con Steve a estudiar o a tomar clases. Claro. Y él te decía que, Steve, ¿sabes qué? Me quedé sin compañero de chamba. Y mi compadre, pues, ya sabes, clásico, como todo, ¿no? De que, pues, yo te ayudo, ¿no? Yo te echo la mano, yo… Y se lo empieza a llevar los primeros eventos. Lo que pasa que me dijo, no hay dinero, yo te enseño lo que quieras, pero no hay dinero. Yo dije, no hay bronca, pues yo en la fábrica esa donde yo trabajaba, pues ganaba, no, no, no digas así, uy, pero la verdad, si gana como… No entraba como chalán, sino ya como pulidor, o sea, ya… Ajá, sí, 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 ya uno… ¿A poco ser payaso te pagan? Entonces, este… Antes no, pero yo ya cobro. ¿Entonces te pagan por ser payaso? No, 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 tú todavía no, tú estás en aprendencia todavía, estás aprendiendo todavía. Sí, porque yo a lo que tengo entendido, a los DJs sí se les paga y todo eso. No, también están aprendiendo. Pero no estás oyendo que me dijo no va a haber dinero. Ah, ok. Pero te voy a enseñar lo que quieras. Entonces, pero íbamos… De la chamba. Me estuvo ensayando, sí, también. Aparte. Ah, también. Ah, ok. Me dice, te voy a enseñar lo que quieras, este, de payaso, globoflexia, maquillaje, actuación, me prestó unos libros de diálogos, de todo eso, ¿no? Este, y ensayé toda la semana, toda la semana a partir de, por ahí principios de noviembre de 2004 y el día 13 de noviembre, sábado, que es mi aniversario, acabo de cumplir 19 años de payaso el mes pasado. Este, me dice, ahora sí, tengo tres eventos, dice, no te voy a parar, pero acompáñame, ensayamos los diálogos que traía con su amigo, el Duñas. Y este, y no, pues la verdad, yo me acuerdo que, que pues sí, como era yo cómico, como tú sabes, en las parejas de payaso hay un patiño y un cómico, entonces me metió obviamente a lo cómico y pues al público le gustó. Ya cuando, este, le fui a entregar su, digo, ¿sabes qué? Que ya, pues aquí está tu… ¿Tu uniforme? Este, tu vestuario, tus zapatos. Ajá. Y este, pues yo llevaba mi mochila para cambiarme, ¿no? Ropa de civil y dice, no, 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 esos van a ser tus primeros zapatos, ese va a ser tu primer vestuario. Y ten, 200 pesos de cada evento, fueron tres. Yo así. Pero dilo, 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 dilo. Ah, es que me da pena. Dilo, dilo. Yo soy como ellos, pues es que ustedes… Dilo. Es horario familiar, no, ya no es horario familiar, ¿verdad, patrón? Ya no. Ya podemos abrir el micrófono. ¿Ya no hay pedo? No, ya no. Ah, pues le dije, no manches. No, compadre, mira, acuérdate cómo te dije, se dice, no succiones del seno materno. Para no decir, sí, sí. No mames. Es algo parecido a, dirige tus pasos a tu progenitora y pertúrbala. Ah, sí, o moléstala. O moléstala. Moléstala. Y fuertemente, por favor. Y tú dices, por dos, por favor. Y cada vez que inhales y exhales. Por cada kilo que estés pasado. Y recuerda. Inhalas por la nariz, exhalas por la boca. Así que es doble. Es doble. Y si te da miedo, deja la luz prendida. No, ya has de cuenta que se espantaron. ¿Has de cuenta? Que bien, te vienen corretiendo. Que te dieron la corretiza de tu vida. Entonces, el ser payaso es como ser músico. Tienes que, muchos dicen, es que tengo el don. Pero no nada más desde tener el don, es estar así. Porque muchas veces la gente nada más ve lo que publicamos, ¿no? Ve todo lo que nos preparamos. O todo lo que nos pasa. Todo lo que nos pasa. Fíjate que aquí voy a meter una cosa que yo hacía antes, que le decía mucho a la gente. Yo era muy metido con la gente. Cuando yo empecé del payaso, yo era muy metido con la gente. Ah, sí soy. ¿Por qué? Porque era muy metido con la gente. Obviamente, porque te digo que yo lo que yo vi en el bosque de San Juan de Aragón, era cargarle pila. En ese momento estaba lo que era el Pancho Cachondo, el diputado que estaba ahí. Sí, sí, sí. Entonces, era mucho de pego el Pancho Cachondo, Paquita la del barrio, buscarle los apodos a la gente. Entonces, cuando empecé a trabajar, yo sacaba una flor, bueno, un regalo, se le empezaba a regalar, y ya se cuenta que tenía unos niños que les daban juguetes y no se los daban, sacaban tontería, tontería, y después hacía una flor y le decía, al primero que venga y se lo lleve para su novia, ¿no? Y no pasaban. Y ya cuando pasaba uno, agarraban, se la llevaban y le decían, mira, la señora dice, y era pendejo, no lo cotorreo. Y esa forma de decirle pendejo es como lo dices tú, ¿no? Ah, bueno, pero es que tenía una antesala, porque ya te fuiste directo al remate, sino que primero le decía, es que mira, ¿viste cómo él pasó? Se lo dio a su esposa o a su novia, dice, y la pareja de allá, yo vi cómo le estaba diciendo, Maralí, ve por la rosa para que me la des, no, me va a cotorrear el payaso, no, me va a cotorrear el payaso. Entonces, hay una cosa que se llama remate en tercera, entonces son dos veces, este, avientas el, la… La de me va a cotorrear el payaso, me va a cotorrear. Y ya la tercera dices, y dice, y ahorita, ahorita que vio que le di la rosa y no le pedí nada, es, ya viste, es pendejo, si no lo cotorreo. Entonces, este… O sea, es la regla de tres. Es una regla de tres. Y acomodar la grosería donde, porque yo, o sea, yo te digo que soy más infantil, pero pues también hago shows de adultos, el show de comedia también va con giri. Y depende cómo lo pidan, pero entonces tienes que justificar la grosería. Claro. No nada más es decir por decir, tienes que justificarla. Por ser ofensivo, sino para que entre dentro del chiste, de la gracia. ¿Qué crees que con el paso del tiempo lo vas entendiendo, no? ¿Por qué? Porque yo tuve una situación así radicalmente en un show mío, donde hubo un compañero payaso que me filmó a mí, pero fue un en vivo. Pero era un amigo mío que empieza a comentar y empieza a decir que yo estaba haciendo un show muy grosero. Pero yo siempre he dicho que la grosería en el mundo no existe, sino la grosería nosotros no la inculcamos. Y una grosería para un ser humano es un parásito, un patético, una grosería que en serio no tiene un significado. Claro. ¿Yo qué crees que yo entré en contexto con la grosería? Y ahorita, gracias a Dios, pues mi show ha ido cambiando, ha ido avanzando. La grosería la justifico y si es un poco más de limpiarla, pues no la trato de decir. Lógico, ¿no? Ya te dejas de entrar metiendo con la gente. Es como lo dice mi papá Pincelito, ¿no? Antes los payasos estaban programados a que le cargaban pila a la gente, a que mismo agarraban a la gente y la pasaban y hasta le soltaban un fregadazo y la gente se reía por eso. Ahora ya le pegas a una persona y ahora ya existe la gente o los niños cristales. De que les pegas y el niño se tira y ya le hiciste un bullying o ya le hiciste un afecto mentalmente, físicamente y psicológicamente, ¿no? Una situación bien difícil como personas que están acostumbradas a… Bueno, en aquel tipo de shows que estaban acostumbrados a cargarle la pila a la gente, ¿no? Y el día de hoy pues tiene que ser un… Va cambiando ya las cosas. ¿Tú crees que ahorita, y discúlpame, ¿no? La reverencia que de hoy, que Brinko Sierra, o sea… Sí, sí, sí. ¿No está viendo de nuevo la pauta para que volvamos a lo mejor a hacer ese tipo de show? Claro. Yo lo digo, y te lo puedo decir así, ¿no? O sea, yo nunca lo he dicho. Yo siento que la gente que está tanto en el teatro o en cualquier lugar donde va y se queda y tiene lleno el foro, tienes este… A mí me han dicho muchos, ¿no? Es que tú eres muy grosero, ¿sí? Sí, la verdad. A lo mejor soy un payaso de lo mejor más… más… más alzado, más grosero, ¿no? Pero la gente está ahí. Les gusta. O sea, entonces, si no les gustara mi show o no les gustara mi trabajo, pues se vaciara el foro, ¿no? Como… Claro. Con varios compañeros que ha sucedido, ¿no? Ajá. O sea, entonces, yo siempre lo he dicho. Y aquí también te lo vuelvo a repetir, mi compadre Andy, que bueno, ya después de ahí, él se integró conmigo, ya dejó de trabajar con Steve, y sí me dijo, ¿sabes qué? Creo que sí es de lleno. ¿Por qué es de lleno la chamba? Porque sí, como tú dijiste, ¿no? No puedes… El que dice que ama a dos amos, o el que sirve a dos amos, con uno de ellos queda mal. O como el que dice, o cargo a la Virgen, otro, no los cuetes. Sí. O el que dice, me echo un pedo o me cago, ¿no? Sí, sí, sí. No, es lo mismo. Sí. No, eso es otra cosa, ¿no? Pues yo sí puedo. Yo sí puedo. Y al mismo tiempo. Y el Ucran también. Sí, no puedes estar con ese de, se enojó a mi novia por culpa de mi esposa, ¿no? Sí, no. Este, no, hijo, no sabemos tu vida, ¿no? Eso ya son cosas. Oye, lo bueno que… Bueno, es que esa es mi vida, yo estoy platicando sobre la mía y ya, ustedes ya depende quién… Igual explicaron al principio, pues que era como show para adultos, entonces, bueno, esta temática de hoy. Y es que ya entrando en temas, para que vean que también decía el show de adultos, digo, pues es lo que vendo yo en mis eventos, es, hay una rutina donde yo meto las groserías que dicen los doblajes de las películas y lo que en realidad en México es. Sí. Porque, por ejemplo, en una película, ¿cómo le dicen? Oh, cabeza de chorlito. Oh, sí. Estás bien pendejo, hijo. Ándale. O le dicen, te voy a patear el trasero. Y aquí en México, te voy a romper tu madre. Entonces, este, pues así cambia mucho. O los niños que decían, antes los niños se hacían berrinche y la mamá con una sola mirada, con una sola mirada. Mira, el niño empezaba, mamá, y la mamá, con la pura mirada. Mirada 453 con boca de molleja. Exactamente. Valió, madre. Y luego, luego el niño, no, no, ya estuvo, ya estuvo. No. Los niños de ahorita se emberrinchen, mamá, las mamás. Y el niño, qué, si te me quedas viendo feo ya me tengo que calmar. O hasta le faltan al respeto. Dicen, mamá, ¿sabes cómo se limpian los cuernos los elefantes? ¿Cómo? Así. ¿Cómo, compadre? Siempre. No, mames, no, es que, mira, pongamos esto, lo metemos, chuanes, ¿no? Y es lo que nosotros estamos diciendo, que los tiempos de antes, pues, pongamos, eran bonitos, ¿no? Pero pongamos, fíjate que la mamá nada más con una sola vez que te miraba, te movía con control remoto. Ah, sí. ¿Sí te acuerdas? ¿O nunca te pasó así? No, todavía. Sí, cómo no. ¿Aún? Hasta la fecha. No, no, mira, no es mala onda. Suke, ¿verdad? Sí. Suke. Suke fue golpeado por su mamá. Sí, muchas veces. Sí, muchas veces. Velo. Y velo, velo. Así que después de la accidente. Él vivió con miedo y con traumas. Sí, señor. Pero creció. Y ahora le pega a su esposa. Bueno, me pegaba, compadre, porque la verdad es que yo, a mí me dijeron, ¿o la música o yo? ¿Y? Pues sigo tocando. Bueno, bendito sea Dios, pero ya tienes algo que tocar aunque sea. Es que, es lo que yo les platicaba a ellos que, este, aparte de ser locutor, aparte de ser, este, es que no sé cómo se llama tu chamba de los embobinados. Ah, soy embobinador. Ah, embobinador. 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 Embobinador, su que patrocinador oficial de este programa. Es el muñeco abobinable. Ahí está, por ahí está. Su número telefónico va a aparecer acá abajo. Aquí. No, la neta no. Nada más que quiten las nochebuenas. Así, atrás de las nochebuenas. Entonces, aparte de ser locutor, aparte de ser embobinador, aparte de ser buen compadre, es músico. Músico. No es músico. Músico. Nada más para entrar en un trío, o sea, para entrar en un trío. No manches. O sea, necesitas convencer a la otra. Sí, necesitas convencer a la otra. Tienes que convencer primero a tu vieja para que quieras, porque si no está canijo. O sea, más que nada no es convencer a la otra, es convencer a tu mujer. Luego ya con mariachis, fíjate, primero un trío, luego ya con mariachis. Con mariachis, imagínate. Ya tocar con mariachis y hasta canijo, ¿no? No, 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 entonces el trío no se llama, este, trío ya se llama, este, ¿cómo se llama? Orgía. Orgía. Orchata. Orchata. Orgía. Orgía. Pues él sabe música, nos puede enseñar música. De veras, este, puede enseñar. De hecho, estaba tomando yo clases con Andy de, igual, pues, viene la cadena, así, desde acá, del maestro, después el otro maestro, y pues ya me estaba dando clases, hay un personaje por ahí que se llama el payaso Azuquesín. Ok, ok, ok. Mira, ¿qué crees que yo quise hacer? Y mi compadre sabe que tengo esa, todavía esa idea de hacer un personaje, de sacar un ventriloco, un muñeco. Obviamente no, no puedo, no me cabe la mano. Te vio el hoyo por donde puede entrar la mano. No, 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 o sea, mira, no. Quiere pintar dos rayitas aquí, mira. Y al rato le vas a decir, la sonrisa es pintada, ¿eh? Le voy a decir, pincelín. Oye, no me pagues por el show, tú síguele. A ver, repite la dirección. Bueno, entonces yo tenía ganas de hacer un ventriloco, pero bien grosero el ventriloco. Pero así, grosero, pero que desde que la gente lo viera salir, supiera que siempre ese ventriloco, o ese muñeco, o ese personaje, es un... Con todo. Sí, sí, sí. No digas tus ideas, ¿eh? Ideas no las digas. Ok. No, mira, entonces, bueno. Acuérdate que... No digas tus ideas. Ya están protegidas por derechos de autor. No, 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 creo que nadie tiene protegido nada, ¿no? Al final de cuentas, ¿qué crees que a mí me han dicho muchos? Oye, es que las rutinas que ustedes traen, ya, no, las rutinas son del que las trabaja. Obviamente las rutinas no son criadas por nadie. Obviamente sí le vas dando tu textura y tu forma de ser. Sí, claro, tu esencia. Ajá, y tu esencia. Entonces, conozco a Andy, bueno, lo veo a Andy vendiendo globos en la principal, ahí en este cama. Ajá, y haz de cuenta que Andy va vendiendo globos, y yo voy sin maquillaje, y llego y le digo, hola, ¿cómo estás? Pues yo me quedo viendo sin... Sí, ¿de quién? Casi, casi decía, ¡un ratero! Hola, ¿cómo estás? Sí, ¿sale? Y se me queda viendo, ¿no? Y me quito la gorra, pero al quitarme la gorra yo traía una coronita que me... Yo te digo que... Perdón, ¿eh? Muchas formas de pincel llevó a evolucionar. Me corté el cabello hasta acá, me quité el cabello, me hice una coronita, todo pelón, así pelón. De Maromero Pais. De Maromero Pais. Y me la pinté en color fuchsia. ¡Hala! En color... Y toda la gente cuando yo me maquillaba pensaba que era peluca. Experimentó con su payaso. Sí, sí, sí. Sí. Ocupé pelucas, ocupé guantes, ocupé muchas cosas, entonces ahorita cuando me dicen muchos, ¿por qué no te pones peluca? Porque sudas mucho. ¿Por qué no te pones guantes? Porque no es muy... Muy yacioso a lo que uno va a veces, ¿no? Nada más los guantes los ocupamos luego para mostrar, como presencia. Como para entrar al show y luego ya... Ya nos lo quitamos y ya como que ya nos lo vamos a poner. O sea, te vas acostumbrando o lo que... O ya te se lo daban las manitas. Hay payasos que sí lo manejan todo el show, pero la verdad, este, para... Bueno, por lo menos para lo que yo hago, este, me los tengo que quitar y a Perona también lo justifico el de... No, 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 no. Para quitar, entonces. Pero a lo que está diciendo es este que ya experimentó todo. O sea, con pelucas, zapatos, este... Dentro de lo que es el personaje. Dentro de lo que es el personaje. Para hacer la creación del... Y pongamos, fíjate, yo me maquillaba de muchas formas, ¿no? O sea, cuando empiezas a... En esto te empiezas a maquillar, putz, ¿no? Bueno, pongamos, ahorita yo con este personaje, yo ya llevo casi, que como unos 15 años, que ya me quedé con él. O sea, yo me maquillo siempre igual. Yo ya no cambio a mi personaje. Cuando conozco a Andy, te lo vuelvo a repetir, mi compadre empieza y le decía yo, soy pincel. ¡No manches! ¿Cómo has estado ya? Pero así como con cara de... Pues era de noviembre, cuando yo le dije, a principios de noviembre, un poquito antes. Y este... Eso ya era en enero. En enero, porque en febrero empezamos... En febrero los mismos. Iba a ser el Día de Reyes. Entonces, este... Y ya después, en... Pero me encontraba, me encontré una vez así maquillado. Y fue cuando... Pero yo lo reconocí porque traía... No traía el pelo del maromero, traía el de... Una coronita como el de Amores Perros. Ah, ya, 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 sí, 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 de color rojo. Que ya era naranja porque ya se le estaba despintando como... Como las güeras que se pintan la raíz de negro, ¿no? Sí, sí, sí. No, 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 no. Se pintan rubio. La raíz es negra. Sí, 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 son así ellas. Entonces... Son haitianos ahorita en México, ¿vale? Son las... Sí, de hecho son las rubias del oeste. ¿Por qué del oeste? Porque del este están bien prisiones. Este también es payaso, hombre. Tú no dijo que eso es suquecito. Sí, el payaso es suquecín. 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 No, man. Suqueso. Suqueso mejor. Suqueso. Entonces... Suqueso porte. No, pero que... Ahorita que te platiqué. Yo hacía perritos y espadas. Ajá. Porque, bueno, en lo que es la calle... ¿Sabes hacer globos? Aprendía a... ¿No? Enséñale, payaso. No, pues sácale. A ver, sí que... Cráetelo, tú estás más cerca. Ah, pero ahí en la caja de herramienta. No. Bueno, entonces, este... Yo nada más sabía hacer... O sea, sabía hacer el piolín más o menos, pero el corre camino es el que me aprendí con el que Steve... Al que le dije, no, enséñame ese... Y ese es el que me aprendí. Mira, aquí están los globos. Ahí está. Se me olvidó la bomba porque según... Bueno, no según, sino que ya en la pandemia, teníamos que usar la bomba. Pero, bueno, usted va a... Enséñale cuál es tu globo. ¿Cuál era tu globo? Mi globo, mi globo. Sí, o sea, cuál es... Ahora sí que... El que yo traía en la calle. De hecho, yo no lo inflaba así. No. Yo agarraba el globo, me inflaba normal. A ver si puedo. A ver. Espérame. Con los cachetes. Así. Así, con los cachetes, o sea, normal. Como mucha gente lo hace. Entonces, yo siempre... Claro, yo lo haría así, porque no tengo la técnica. Bueno, ahorita lo voy a hacer rápido, porque ya traigo la técnica y todo eso de ya también. De la enseñanza y también ya de tantos años, y no, ya voy a ser muy... Muy este... ¿Y cómo dices? Eh, estoy muy también, dipendí, ¿cuadrú? Entonces, yo agarraba y traía mi... En la mano traía el perrito. Eso sí, la venta, lo que es la venta, yo siempre la he traído desde niño por mi papá que... O sea, el miedo a la gente, ¿no? Yo siempre... Tenía la comunicación ya con la gente. Yo también de todo, bueno, casi, casi. Hasta ayudarle a las señoras de cargar sus bolsas de maná, de echarlas a su carro. Sí, ahí en el mercado. Ahí en el mercado. ¿Qué crees que yo a mi compadre lo conocí mucho haciendo promociones? Él hacía promociones. Ajá. Cuando estaba Gloria Trevin, su apogeo, mi compadre se aventaba las chulas, o sea, debes haberlo visto ahí en Plaza, en Plaza de los Ares. No, Plaza Premier. Premier. No, en los Ares, compadre. Fue de donde están, en la primera calle. ¿En el Banorte? Oye, ya nos estamos echando furios. El Banco Fuerte de México. ¡Ah! Ya ve que no hay bronca. Bueno, no, y este... Pero no vayan a ese banco, pero no vayan. No, ¿qué crees? Y lo veía yo, y mi compadre se tiraba al suelo, o sea, hacía todo y se hubiera bien padre, o sea. Y a mí me daba pena. ¿Yo qué crees? Y él lo sabe, ¿no? Yo siempre he dicho, soy payaso, pero no me ridiculizo. 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 Ah, hacía eso, hacía tirarme al suelo y todo eso. O sea, yo trato de buscar la forma de otra forma de hacer reír. Claro. O sea, no tanto. O sea, ¿qué crees que sí? O sea, si nos ponemos los lobos de chichotas o las nalgotas. Sí, sí, sí. No se ridicule. No, no, pero o sea, no lo hago muy frecuente. Hay ciertas situaciones que son denigrantes para ti. Sí, o sea, y como yo te digo, cuando yo conocí a Andy, Andy se aventó igual al payaso así. Entonces él andaba con... Lo que pasa es que la emoción, y la sigo teniendo en la misma. Sí. Obviamente, si no me tiro ahorita cuando voy a, de repente, a promocionar, es porque ya me cuesta levantarme. Sí, el problema no es agacharse, el problema es levantarse y levantarse. Y la misma intención y la misma emoción la tengo. Entonces yo andaba así con mi perrito y una espada. Pero él se lo metía aquí y se ponía uno, dos, tres perritos y la espada. Y la espada. Hay un globo para sus nenes, son de cooperación voluntaria. Ok. Y me gustaría regalarme una monedita. Entonces yo lo que vendía, pues era el carisma. Entonces, él luego me enseñó a vender una flor en el parque. Pero primero me dice, este... Ah, está bien. Pero es que me dice, antes de decirme, de quitarse la gorra y decirme, soy pincelito, agarra y dice, a ver, me quita uno de la mano y dice, a ver, yo dije, me lo voy a comprar. No, pero... Pero no le vi ni yo. No, pues no lo hacía así. No lo hacía así. Hortigas y así ya estaban bien hechos. Te voy a enseñar uno de los de él. De los de él. Sí, sí, sí. Entonces, ahí. Entonces, le empieza a revisar. No, dice, mira, si haces esto, tal, 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 tal. Y yo así de... O sea, como quién eres, ¿no? Y se quita la gorra. Soy pincelito. Ah, no volas con quién. Y mira, así eran sus perros de mi compadre. Ajá. Así, así. Así eran sus perros de mi compadre. O sea, eran unas cabezotas, sus patas sin sus patitas, obviamente así, pero así. Y entonces yo cuando lo vi, lo agarré, obviamente lo vi y le dije, empieza como los de Masterchef. Sí. Te faltó sal, te faltó pimiento de este lado. O sea, pero ¿qué crees? O sea, yo como se lo dije a él, y creo que él nunca lo vio de la manera gacha de que yo le traté de enseñar. Ajá. Y le dije, sí, mira, mira, me regalas un otro globo. Y ya me regaló un globo él. Y obviamente fue cuando empezamos a hacer. Y le dije, para inflar los globos, ocupa lo que es la computación de aquí. Ya tengo mucho. El diafragma. El diafragma. Ajá. Que tengo mucho que no utilizo, lo pongamos los globos de aquí. Pongamos, fíjate. Eso, pues casi. Siempre me lo han aplaudido muchos, ¿no? Muchos compañeros, porque los mini twin, o los globitos delgaditos, yo los puedo inflar con la… Hay unos más delgaditos que estos que están mucho más duros. Duros. Ok. Entonces, si te cuesta inflar uno de estos… Mira nada más. Te puede inflar hasta cuatro. Ah, carajo. Claro, sí. Entonces, o sea, es lo que te digo, ¿no? Le enseño y le empiezo a enseñar las cosas que yo sé. Ajá. Y se queda así. Y me dice, no manches. Y le digo, no, era un osito y le doy para que enseñe. Y le empiezo a enseñar paso a paso. Y me quedo con él un buen tiempo. Y mi esposa, ya sabes. Pero comía mucho, ¿no? Las clásicas mujeres. No, no sabes. Vivió conmigo. Él y yo convivimos más tiempo. A ver, convivimos casi doce años. Ok. Donde ocho años convivimos más él y yo juntos y con nuestras esposas. Sí pasa. Entonces, sí llega a pasar. Sí, sí pasa. Entonces, bueno, entonces a lo que te quiero decir, empiezo a enseñarle a hacer las figuras y obviamente empieza él a juntarse un poquito más conmigo. Me dice, ¿sabes qué? Ya dejé lo que es mi chamba, ya me voy a dedicar más. ¿Qué días me dices que trabajas o que estudias allá? Los digo, los martes. Los martes. Y yo tenía otro payaso que se llamaba Duli. Oye, Martes. Se llama Duli. Y llega Duli. Saludos, saludos también a Duli. Saludos, saludos. Y llega Andy. Anda en el circo. Y llega Duli, llega Andy. Y yo con Duli, ¿qué crees que Duli sí es un poquito más retraído? Era. Para no decirle pendejo. Este es su cocho, ¿verdad? Sí, creo que sí. Distraído, distraído. Perdón, Duli. Era de memoria un poquito distraída. Y no se aprendía los sketch. No. No, 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 no. Se aprendía los sketch. Y llega Andy. Y pues Andy no es mala onda, pero pues sí llega más, más de esa pendejol. Y pues empiezo a trabajar más con él. Y me lo llevo más a trabajar a los camiones. Y empezamos a cambiar camiones Andy y yo. Duli no, no, como que no le llamó la atención. Pero haz de cuenta que para esto, pues ya me encontraba y me decía, oye, ahora este, ahora te voy a enseñar a hacer el oso, ahora un chango, como el oso y así. Entonces, o lo me encontraba y miras que aquí traes este, del maquillaje también. Aquí, si te pones un poquito de marido. Ah, pues ahora bien. Te vas a ver mejor. Te vas a ver mejor, así, así. Fíjate que en esto, debería de ser así como, como en su momento. Yo la verdad no me di cuenta hasta ahorita que lo estamos viendo y lo tomé de la buena manera, como dice, no, porque bien pude haber dicho, sí, pero yo tengo que me enseño algo, ¿no? Ajá. Y debería de ser así, este, en tanto en la, en la música, como en los payas, como en todos lados, que cuando te dan un consejo, pues agárralo y dices, ¿sabes qué? Si, si me sirvió, si no te sirvió, pues ya no lo hagas, pero si te sirvió, pues agárralo y lo llevas a la práctica, ¿no? Entonces, quiero mandar un saludo para mi amigo El Moradito, mi carnal El Moradito, le mando un saludo porque estoy aquí también viendo la transmisión. Me estoy viendo yo. Saludos Moradito, saludos al Moradito. Para mi amigo El Moradito. Y vámonos, vámonos rápido con los saludos. ¡Ándale! Santi Ávila, saludos. Se vale, gracias por hacer reyes a medio mundo. Yo me imagino que quiso decir reír a medio mundo. A lo mejor porque tú eres reyes y haces reír. Sí, ándale. ¿No? Este, Mayanín Velázquez. ¡Ay, qué bonito! Entonces, ah, esa me la enseñó, después me encontró y me dice, mira, fíjate cómo va a vender una flor. Llega y está la pareja. Entonces, dice, este, fíjate, llega con la chava y le dice, amiga, mira, aquí está. Esto es para ti, de parte de él. Se quedaban de hacer, ¿no? Amigo, ya cumplí. Lo que tú me dijiste, ah, amiga, es que tú no sabes, te explico. Ayer él me encontró y me dijo, payaso, mañana voy a estar en el parque con una chava bien guapa que, la verdad, me gusta mucho y este. Y me dijo, le llevas una flor de esas de globo, así, morada, con verde. Se la das y le dices que… ¿Cómo ves? Sí, imagínate qué chido. Sí te gustó la sorpresa y la chava, no, sí, ya, pues por acá, bajita la mano. Bueno, me daban de a 10, bueno, en ese tiempo de a 5 pesos, de a 10, a veces te brillaban el de a 20, y a veces hasta de a 50, no, depende, porque bueno, te digo, yo lo de la venta y la otra, esta forma, pues ya me dice, fíjate, y no, pues desde ahí la agarré, pero esta, yo me metí a los restaurantes, a los restaurantes de ahí, de la principal de Tecama, ¿me deja hacer negocio en su negocio? Sí, ya, me daban chance, esa frase yo siempre la robé de ahí, o sea, darte cuenta que esto fue… Fue mutuo, ¿no?, el aprendizaje. Fue mutuo, ¿qué crees que fue mutuo el aprendizaje? Y, ¿qué crees que hicimos muy buena química? Una buena química que tú no manches, ¿no?, o sea, ¿qué crees que… yo decía una cosa y si no caía, él me contestaba, ¿sale?, o sea… Una buena mancuerna, ¿no? Una buena mancuerna, no, no, yo siempre lo he dicho, ¿no?, ¿yo qué crees? Yo, a mí en Tecama, mucho, el primero, el segundo año, nadie me conocía sin maquillaje, nadie, 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 yo, yo iba a Tecama, trabajaba y me regresaba, o sea, yo debo show en el foro, yo ahora sí que yo fui uno de los iniciadores ahí en el foro, ¿sale?, del que levanté ahí el forito, cuando llegó mi compadre Andi, no manches, o sea, hicimos una Superman coerrísima que yo te lo digo y siempre se lo he dicho a mi compadre, ¿no?, ¿qué crees que esos fueron unos de mis mejores años de mi crecimiento de pincel? Cuando nos separamos, sí me costó mucho trabajo volverme a adaptar a trabajar. ¿Quién se quedó con los muebles? No, no, los repartimos. Ah, ok, ok. Los eran malcomunados. Los niños sí fueron el problema, porque unos se querían ir con su mamá y otros con su papá, pero para acabar no sabían quién era la mamá y quién era el papá, porque todo era mutuo. Hasta eso íbamos a la escuela, fuimos al kinder con, de mi, de a la edad. Ah, sí, aquí en la normal. En la normal. A nosotros llegaron a ir a nuestra primaria todavía, a nuestra secundaria llegaron a ir todavía igual juntos, de mi secundaria llegaron a ir y me decían que si mi papá era era gay, yo decía, no, es su compañero, pero es que Andy llegaba, llegaban con sus camisas levantadas a media cintura como migueras y llegaban con sus colitas porque se dejaban crecer el cabello y llegaban con sus colitas. ¿Qué crees? Que yo siempre lo he dicho y lo voy a decir, que para mí una de las mejores mancuernas que ha habido en Tecama serán estos dos monstruos que yo tengo aquí al lado de mí y otra mancuerna no ha habido, no ha llegado. Y bueno, cuéntame para ti, como hijo, ¿cómo fue ser hijo de un payaso? ¿Qué crees que cuando nosotros, bueno yo me acuerdo de mi niñez muy poco porque soy una mente muy lenta, para no decirme pendejo, lógico, igualmente en la vida, igualmente me hizo porque vamos creciendo. El otro quién sabe dónde está. Pero es que me da risa, me reí, o sea no crees que me estoy poniendo, pero es que está diciendo pendejo, güey, y para decir que le hace, gay. Es que vamos a decir porque hay unas formas también de insultar, lógico, se pueden sentir. Sí, pero ¿qué crees que mi vida hacia un papá payaso fue muy bonita? Porque no, como te lo explico, no nada más tuve uno, tuve dos, que yo los veía llegar de sus trabajos, los veía cómo se iban a trabajar, cómo regresaban y regresaban con dinero. ¿Qué crees que yo en un momento… O sin dinero y borrachos. No, ¿qué crees que eso sí, te voy a hacer algo muy sincero, se iban a tomar, pero si eran comprometidos con sus familias. Ok. No gastábamos en… No gastaban en enchupe. Y yo ya lo aprendí eso, ¿vale? Sí. Te digo, te digo, lo aprendí de los de ambos, no nada más de uno, no nada más de uno. Y lo que bien se aprende… Sí, claro. Porque, ¿qué crees que yo cuando llego a trabajar junto con Andy, junto con papá, me da un gusto presentar los lógicos a ellos dos, y yo siempre lo he dicho, para mí es una inspiración tanto como él, tanto como él, para mí los dos grandes payasos, ¿no? Y es a nivel que me voy a encontrar yo llegándoles a ellos, como decir, lo voy a superar, ¿no? Pero dicen que el alumno cuando supera al maestro, es porque tuvo un maestro. Así es. Y yo los estudio a los dos, veo, tal vez ya mi trabajo es muy diferente al de mi papá, tanto como al de Andy. ¿Por qué? Porque Andy tiene mucho la musicalización, me encanta mucho su trabajo porque él es nato de música, igualmente Andy Boy. Le gusta tocar instrumentos, le gusta tocar igualmente. Sí. Este, mi papá es mucho, ¿qué crees que él tiene muy fuerte? Pues hacia los niños, un concurso hacia los niños. Ajá. Y yo me dirijo mucho a mis concursos desde la gente adulta. ¿Por qué? Porque tú vas con tu hijo y yo te hago participar a ti, no a tu hijo. Ok. Y es muy difícil que una persona adulta participe. Ajá. Y entonces mi vida fue muy bonita porque aprendí de ellos dos a llevarme la vida tranquila, a ser buenas personas con ellos y pues lógico, yo no iba a ser payaso, ¿eh? No, no me llamaba mucho la atención el payaso. ¿Qué crees que yo en mi escuela iba muy bien estudiado? Ajá. Y hubo un momento que yo con mi hermana, porque yo empecé con mi hermana de payaso, mi hermana era pincelita. Hasta el momento hay veces que trabaja lógico conmigo, pero iba yo a la escuela y hubo un tiempo que nos empezamos a ir de pinta y mi hermana y yo nos íbamos a trabajar para comprar nuestros útiles, para no dejar que mi papá gastara. ¿Por qué? Porque yo veía como mi papá se levantaba a las siete, ocho de la mañana para irse a trabajar y regresar a la una y darnos nuestro dinero para nuestra escuela. Ajá. Que nosotros preferimos decir, ¿y si trabajamos y nosotros nos compramos nuestros útiles, tenemos los de nuestros pasajes? Y había veces que hasta nos encontramos a mi papá y nos decía, ¿traen dinero que me ofrecen? Sí, porque había veces que lo que como todo trabajo, ¿no? Sí, claro. Hay rachas buenas y hay rachas bajas. Y llegaba y nos decía, ¿traen dinero que me ofrecen? Guau, eso habla de una formación de un ser humano increíble. Sí, la verdad, yo cuando los conocí, mi querido Suke, ellos estaban chiquitos, él y su hermana, y estaban bien formados con valores porque cuando llegabas, saluda y no te decían, hola, te decían, hola, yo me llamo, este, David Martínez González para servirle a usted. Es Díaz. Yo me llegaba y me presentaba, llegaba, pues le llegaba a él, te llegó la primera vez y nosotros siempre nos hacían presentarnos y yo saludaba y le decía, buenas tardes, me llamo Víctor David Martínez Díaz para servirle a usted y a Dios. Pero más a Dios que a usted. En ese momento todos no teníamos esas palabras nosotros, pero siempre mis papás nos inculcaron a saludar así a la gente, a toda persona que nos saludara, la saludábamos así. Teníamos valores, bueno, tenemos valores, tenemos educación, lógico, en nuestra casa. Claro. Porque dicen que la educación se mama en casa, ¿no? Así es. Lógico, ya la educación la vas llevando todavía tú en la calle. ¿Qué crees que a mí cuando yo empecé esto de la calle al ser payaso, yo también me salía a los camiones a trabajar, hasta el momento, y le decía a mi papá, ¿y no tienes miedo de que tu hijo conozca algún vicio, alguna droga? Y le digo, ¿qué crees que yo la conozco? Pero mi papá me enseñó que es malo robar, entonces no lo voy a hacer, que es malo drogar, entonces no lo voy a hacer. Claro. Porque es lo que traigo los valores. Yo sé que es mi trabajo, sí, lógico, como todo el cotorreo, hasta ahorita sigo llevando yo mi cotorreo y todo eso. La tentación siempre, a ver. La tentación, lógico, pero también tú vas a saber hasta qué nivel vas a llegar, ¿no? Yo me gusta, sí lo voy a decir, me gusta el alcohol, sí, lógico. Como todo payaso hay un ser humano. Sí me he ido a tomar maquillado de payaso, pero también me he cambiado el nombre, por miedo a que, lógico, también en Tecama son muy conocidos. Entonces en Tecama me alcanza a ver la gente y antes era de, ahí va su hijo de pincel, ahí va su hijo de pincel, y ahora ya no, ahora ya es de decir, ahora ahí va colorcito, abriendo mi legado yo mismo, ¿no? Así es. Decir, sí soy hijo de él, pero quiero abrir mi legado yo mismo. Yo tengo otros payasos, lógico, en la admiración de que en algún momento yo sé que me los voy a encontrar y quiero trabajar junto con ellos. ¿Qué crees que ahorita, lo que decía mi papá de este Brincodiera? No sé si tú supiste su vida de ellos, ellos estuvieron abriéndole su show a unas personas muy famosas. Aquí en Tecama fueron a varios shows que les fueron a trabajar las lavanderas, ellos dos juntos. Y yo mi show o mi idea, mi sueño es abrirle un show a Brincodiera. Sería una situación que no es tan descabellada, o sea, todo, 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 todo con… Aquí está el ejemplo de estos dos grandes maestros, Reyes lo dice aquí, los Reyes del humor y de la risa y por ahí hay un mensaje que les dio mucho gusto ver, yo lo vi. A ver, es un amigo que radicaba aquí en Tecama, un amiguísimo desde hace años, desde que… Desde que estaba flaco, no, creo que nunca fue flaco. No, nunca fue flaco, más bien ahorita ya está como un poco flaco, pero… o bueno, menos gordo, menos gordo. Es un amigo que desde que estaba acá siempre ha sido la banda, ahora vive en Monterrey y nos ha llevado tanto a Pincelito como a mí al show de los hijos hasta allá. Sí, de Sammy y de Sofie. Ok. Entonces, pues la verdad, y me ha contratado cuando viene para acá, también te ha llevado a ti, entonces cada que viene, y bueno, lo lleva de payaso a mí, ahorita me ha contratado con el show de… De Juanga. De Juanga y eso. Entonces, la última vez nos mandó a Jorjito a mí hasta en avión, y bueno, varias veces a mí, pero la última vez en avión. Bueno, entonces, pues más allá de todo eso, es un amigo que sigue valorando nuestro trabajo, nosotros valoramos la amistad porque… y siempre andan… Ah, que el domingo que nos fueron a hacer la invitación a lo de la estación de radio, ahí estaba el… Ah, ahí estaba el pancini. Ahí estaba el pancini y le dio un gusto porque ya no alcanzaba a ver bien a Andy, pero sí lo vio en un rato, le dio un gusto ver a Andy, le dio un gusto ver a Pincel otra vez juntos, ¿no juntos en qué forma en trabajo? ¿Qué crees que apenas el día del niño trabajaron juntos otra vez estos grandes payasos? Ah, el primero de mayo. El primero de mayo, perdón, trabajaron juntos el día de ellos dos juntos, y yo estaba enamorado otra vez de ese trabajo, ¿no? Porque verlos, verlos es decir, vuelvo a recordar mi niñez cuando me llevaban a su… Regresó, el maldito regresó. Juan, 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 ¿pero qué crees que yo dije? Ojalá que no regrese, ¿no? Porque te imaginas… No, pedas diario. Deja de las pedas, ¿no? ¿A dónde voy a ir a tomar yo? ¿Estás de acuerdo, no? Imagínate llegar y que te digan, oye, ya viste a tu papá bailando esa de reggaetón champán, me va a dar pena, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Ahí está el Tuni, saludos a Tuni. Ah, Tuni, Tuni también abrió el show con nosotros en la bandera. Ah, es lo que yo iba, que íbamos un trío de payasos. De tres. Un trío de tres. Ah, bueno, estuvo bien fácil esto y estuvo bien chido, mira, la verdad es que yo compraba unos discos aquí como copias originales de videos de comedia, cuando empezaba Guerra de Chistes y todo eso, entonces yo ya veía esos videos, entonces llega un cuate ahí a donde promocionábamos telefonía celular y nos dice, oiga, ¿no quieren abrir un evento de las… son las lavanderas. ¿Vas a decir el nombre? No, se enojan los de Telcel, entonces nos dice, oiga, ¿no les gustaría abrir el show de las lavanderas de este canal? No sabía quién eran. Dice, yo le digo, sí, sí, le ojalá, sí, 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 este… Somos dos payasos, somos dos payasos. Entonces, esa es una maña de que hablaba ni un evento y somos dos, sí, somos dos, somos un… Es que nosotros nos vendimos como el kilo de jitomate, cuando trabajamos juntos nos vendimos como el kilo de jitomate, o sea, te digo que hubo muchas anécdotas entre Andy y yo, nos vendimos en diez pesos uno y dos por quince. Dos por quince. Cobrábamos mil pesos, un solo payaso y dos por mil quinientos. Ok. O sea, querías contratar a Andy, eran mil pesos, pero si te llevabas a Pincel y a Andy, eran mil quinientos. Ajá. Sí, 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 sí. O sea, nos cambiamos, entonces éramos mil pesos uno y mil quinientos, pero siempre andamos juntos. Ajá. Entonces, yo de hecho, yo ya me gané un show gratis. Y si, Andy, ¿cuándo dices esa rifa tú? No sé, pero no puedo pasar. No, ¿qué crees? Ese día me voy a enfermar. No, no puedo. Ya tengo compromisos. Ya tengo compromisos. ¿Qué tenemos, Jurgito? ¿Tenemos agenda llena? Ya estamos, ya nos de ese día. Sí, 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 sí. Proctor, ya no podemos producir. Y uno nos dice, ¿no quieren abrir el show de las lavanderas? Y yo, sí, 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 yo ya sabía quién eran. Y uno dice, sí, pero pues, ya cómo va a ser evento grande, luego, luego. Y yo así diciendo, yo dije, no, pero por dentro nunca lo dije. No, yo por mí no les cobraba nada, no, pero yo, o sea, yo nomás me emocioné tampoco. Sí, igual por el hecho de la promoción y todo eso. O sea, también hay que, o sea, una cosa es que una cosa es una cosa. Aquí, 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 dijeron con mi compadre y te digo esto, Andy era muy así de, sí, sí, güey, no hay bronca, vamos a donde nos lleven, ¿sale? Y yo ya era un poquito más al metal. Ajá. Y yo siempre se los dije, no, no, yo siempre se los dije. Y no es mala onda, fue por eso, ¿no? Pero yo ya mis compromisos eran mis hijos. Sí, claro. Y Andy en ese tiempo, ¿cuántos años tenía Jorge? ¿En ese tiempo? Ajá. Era, fue 2011, tenía cinco. Cinco años y pongamos, fíjate, o sea… Y abril cuatro. Entonces, échale, o sea, no eran los mismos gastos que yo tenía primaria, secundaria, ¿sale? Sí, claro. Entonces, obviamente, no vamos a ponerle, entonces yo siempre dije, vamos a pensar siempre las cosas con cabeza fría. Sí. Obviamente, sí hubo un poquito de choque en ese aspecto, porque no, es que mira, no son las banderas, digo, a mí, discúlpame, no la expresión. No, sí, o sea, mira, yo nunca dije nada, pero… En un tiro se ve todo. Ajá, no. O sea, yo nunca dije nada de no vamos a cobrarles, pero por dentro yo decía a mí, aunque no me pagaran. Sí. Entonces, pero yo sí le decía, es que nos quiere dar, este, X cantidad. No, vamos a decir la… Sí, o sea, de un rango, a lo mejor si no quieren decir la cantidad, de un rango de los mil quinientos que estás hablando, de este… Sí, sí, pero… No nos querían dar, pero por los tres. Pero por los tres. Ah, ok. Entonces… Cosa que no se puede, ¿estás de acuerdo? Entonces, él se fue hasta arriba, como todo negociador. Claro. Ellos se fueron hasta abajo, él se fue hasta arriba y le dio a una cosa intermedia. Una cosa intermedia. Ah, ok. O sea, yo era casi el que siempre… discúlpame, ¿no? Andy siempre me aventaba así como tú, ve y cierra el business. Sí, tú eres el de los negocios, tú eres el de los negocios. Tú eres como que el… el más ambicioso para saber qué es conveniente para todos, ¿no? Claro. No nada más vas a ver la conveniencia de decir, oye, mil quinientos, le vamos a trabajar a estas personas, nos vamos a llevar publicidad, nos vamos a llevar lo mejor de lo mejor. No creo, ¿no? Porque al final de cuentas, como él siempre lo decía, ¿no? O como yo de… con ellos dos de decir, mira, yo… Yo lo… lo que… cuando dije de las lavanderas, que yo ya las conocí y todo eso, yo tenía… como él ahorita tiene el sueño de abrirle el show a… a este… a Brincos Dieras, yo tenía el sueño de abrirle el show, pero en ese tiempo al perro Guarumo. Ok. Entonces, o a Guerra de Chistes, dije, no, es que vengan aquí, entonces cuando dicen, dije, no, no es Guerra de Chistes, no es el perro Guarumo, pero son las lavanderas que andaban en este tiempo ya levantando más que ellos. Sí, no, estaban en su auge. Estaban levantando más que ellos. Claro. Entonces se llevó una buena negociación, bueno, entre estirones y jalones y entre que sí, que no y que al último, pues dos, tres tropezones ahí, pero finalmente se… No, no, platícales bien, ¿qué crees? Fuimos un éxito rotundo. Y así, se escucha muy de… Pero es tu trabajo, muy ego, egocentrista… No, no, estoy hablando de que los costos, los costos son estirones y jalones, pero del primer día, entramos, hacemos el show, empezamos, pa, pa, pa… Y regalamos pitufo. No, fuimos a la tienda de mamalucha y vamos a buscar, pero la competencia, los mamuts. Ajá. Entonces no hubo mamuts y había uno similar. Sí, sí, sí. Y se llamaba, pero una cajota de esas que ponen ahí cuando era de apeso. El famoso pitufo. Entonces agarramos y pon 100 tú y 100 yo y compramos 200 pitufos. Y es el bueno de los ocax que entramos y empezamos. En la plaza de todos de Tecamán. Ajá. Entonces desde el escenario, pues había unos que tenían el VIP, pero a los que no, les vamos a aventar nuestro pitufo hasta allá arriba, ¿no? No, él empezó, él empezó y empezó de mamón porque así te lo digo y dice, vamos a aventar y vamos a decir, ¿quién quiere pitufo? Pero él entró así, ¿no? Y su primera palabra ahí fue, les voy a dar pitufo a todos. Y todo así, y ya pues acá y empezó la gente a aplaudir y a gritar y todo. Y este pitufo para todo, pitufo hasta allá, ahora sí que aventaba su pitufo. Entonces en eso entramos, entraba, este, entraba yo. Tuvo tu animación. Luego entraba él, me interrumpía, bailábamos, este. ¿Y sabes con cuál entrábamos? Con la canción de la gata. Ah, con la canción de la gata en paz descanse que era el patiño del perro guarumo en ese tiempo, a los que yo quería abrirles el show. Sí, sí, sí. Pero pues luego lo fallecieron y pues ya no se dio. Entonces cuando se dan las lavanderas y te digo, entonces entramos, entro yo, hago animación, prendo la gente, pum, les doy pitufo a todos. Es más, para los siguientes eventos ya esa caja, pues ya, o sea, haz de cuenta que eran ofertas como liquidación que ya esa ya no iban a volver a traer. No fuimos y compramos una méndiga bolsota de pitufos para las, porque no sabíamos todavía, pero al otro día ya supimos y este, entonces fuimos a comprar más, pero en total se da de que entra él, bailamos, hacemos rutina y luego ya entraba a Tuni a hacer este. A encuerarse. A encuerarse y ahí. Sí, bueno, ciclo. Y sí, o sea, ahora sí que a rematar el show, a rematar el show y este ya terminaba. No, nos bajan. Es que ya sigue el DJ, ya sigue el DJ, sale, vamos para abajo. Ah, cámara nosotros, bien felices, preparándonos para agarrar primera fila y empezar a ver a las lavanderas, ¿no? Ya con los celulares que apenas las camaritas apenas estaban. Sí, apenas estaban. Bien pixeleadas y todo, pero para uno era, la neta, era bien chido, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este, y el DJ empieza a querer prender a la gente. ¿Qué cabuchan? Y estaba, dos cubetas, dos cubetazos al que pase, la pareja que pase, va y le va, porque empezó con una, un cubetazo para la pareja. Ya, pues, ya, con su, dos, dos cubetazos que la, nadie. Y toda la gente empezó a gritar, ¿qué crees que empezó a gritar? Los payasos, los payasos, y que nos dicen, van para arriba de nuevo, y que nos subimos, pero tanto era nuestra emoción, que ya no viníamos más negocio, tanto era nuestro… O sea, en ese momento, pues, les ganó la pasión por la euforia de la gente, y ahora le vamos, bueno, ya era el egocentrismo, ¿no? De decir, ya estoy aquí, ya, ya qué más me puede costar, ¿no? Ya voy a subirme otra vez. Y luego la negociación del otro tiempo que estuvieron ustedes ahí arriba se perdió. Se perdió. Entonces, Tuni empieza a pasar, este, cinco hombres. Cuatro, cabrón. Ah, porque hizo su, hizo la quinceañera. No, no hizo la quinceañera, este, empezó a hacer el concurso, y se fue a la música porque andaba fallando la compo, y ya estaban los dos, y que empiezo a hacer el compo, y que agarro el gag de que había un gordito, y tú, ¿cuánto te llamas? Paco. Paco. ¿Y desde ahí? Paco. Y ese fue el rolling gag de todo el chiste de todo el show, que todavía como el DJ ya no estuvo, pues para el DJ ya era una hora. Ajá. Entonces, toda esa hora, nos la rifamos que… Paco. Paco. Cuando doy, no, ya seguimos con el, terminamos el concurso, y ahora sí vamos a regalar un, este, un pitufo, o una de estos, pero, este, ¿a quién se lo agarró? Ah, ya sé. A Paco. Entonces, ya fue el rolling gag, y entonces cuando entran las lavanderas y todos, y el público dice, ah, es que queremos que pase un güey, que un güey pase, y todos. Y toda la gente, Paco, Paco, Paco. Y las lavanderas, ¿qué, quién es Paco? No sabían. ¿Quién es Paco? O sea, nosotros éramos como contratados por contratados por contratados. Sí, 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 sí. El gato del gato del gato. Nunca fuimos así. Nunca conocimos al patrón. Este, nosotros empezamos como la lucha libre. Sí. Así. Ya después nos pusieron más agradecidos, estuvimos aquí, después nos llevaron a Atlane, después a Atlatelolco, y el último Rodero el Jefe. Rodero el Jefe de Coahuila. Ese Rodero el Jefe para nosotros fue uno de los escenarios más padres para mí. Yo creo que fue uno de mis escenarios que a mí me ha dejado mucho, mucho. Sí, satisfacción. Mucho, no, mucho en el aspecto de cómo te atendieron. Ah, ok. Porque también Atlane, o sea, nunca has ido al centro de convenciones de Atlane. Sí, claro, he tocado ahí. Ah, ok. ¿Ves cómo está grandísimo? Sí, sí, sí. ¿Nos sonorizó? ¿Aquí nos sonorizó este… ¿Quién nos sonorizó aquí primero, compadre? No me acuerdo, DJ Bull. No, 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 un sonido, espérame, porque acá fue, en Atlane nos sonorizó este, el gordo, ¿cómo se llamaba, el que llevaba el camión? Ah, no me acuerdo. ¿El Siboney? Siboney, ahí. Yo no me acuerdo, pero… Ahí fue Siboney. Pero sí me acuerdo del gordo. Sí, de Siboney, porque estaba mi compadre y nosotros llegamos muy temprano, muy todo, ya sabes, ¿no? Como siempre todo, este, tratar de… Con todos los ánimos, ¿no? Y había un gordo y hasta se sentó al lado de mi compadre, que era Stav del Siboney, y le pusieron dos escenarios, uno grande y uno pequeño. El pequeño se escuchaba feo. Sí. Bueno, el grande estaba bien bonito, la verdad, y ¿qué crees? Que nos vuelve a pasar lo mismo, nos meten, ahora sí que nos meten al grande, no nos dieron el chiquito, nos dieron el grande. Ok. Nos lo hallamos. Ahí fue al revés. Sí, 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 pero nosotros sí queríamos al grandote. Sí. Sí, porque tenía escenografía, tenía luces y era el Siboney. Ajá, y aunque ni lo ocupábamos, tenía monitores. Sí. Sí, sí, sí. Aunque no sabíamos por qué era tanta cosa eso, ¿no? Antes nada más era microfonito y… Sí, claro, claro. Y que se escuchaban en tus bocinas y a trabajar, ¿no? Y empezamos a trabajar en el escenario y, este, llega, llega un, este, un, el desca, de este lado llega el desca. Ah, sí, la banda de Sky iba a tocar acá de este lado y según estaba guardando el escenario más chido para las lavanderas y uno de salsa, creo, no sé. Ajá. Nos trepamos, pero haz de cuenta que el desca llega y viene, viene despota, ¿no? Como queriéndonos mover. ¿Y qué crees que yo le dije? No, no sueltes el micrófono antes. Vas, dale. Chingo. Digo así de… Dale, no te vais a agarrar a mi brazo. Espérate. No, era muy agresivo. Sí, o sea, yo entré al principio. No era. Este… No era, no, no era. Entre o lo calmo o acá y la gente, pues, ya estaba acá. Sí, sí, yo… Y haz de cuenta, pues, como eran dos escenarios, pues, estaban así y volteando a ver si ya prendían alguna luz de aquel escenario. Sí. Entonces, y yo así, al principio, ya cuando vi que ya ese güey, o sea, le dijo, manotea mucho para hablar. Sí, sí, sí. Aunque está hablando en buen pedo. Sí. De todos modos. Sí, él tiene mucho movimiento de manos. Entonces, yo vi que estaba así. Que circulaba con las manos. Ya cuando se hizo para atrás, el otro día, ya, agarré ahí. ¿Quién quiere pitufo? No. Y empezamos otra vez. Y a todos les voy a dar pitufo. Y nos bajamos y dentro de el escá. Ajá. ¿Y qué crees? Otra vez. Que los baja. Otra vez la misma. Y volvemos a subir. El grupo de salsa ya no tocó. Empezamos a trabajar nosotros. Ajá. Cuando decimos, ya, más y caballeros, y ahora sí reciban a las lavanderas, nos bajamos del escenario y ellas trabajan en el escenario bien feo. ¿Sale? Sí. Y, este… Y haz de cuenta que hicieron el mismo show que hicieron aquí en Tecama, que ya lo habíamos visto. Entonces, Andy y yo como que nos dijimos, pues, como que no estuvo chido. Ajá. La verdad, dijimos, ya lo vimos, o sea, no, no vale la pena, ¿no? Cuando nos llevan a Tlatelolco, nos llevan a… ahí son el estado, Pancho. Pancho de Tepito. Pancho de Tepito. Ahí son el estado. Estaba cerquita. Nada más, nada más cabineo, porque obviamente nos llevaron al gran foro de… ¡Ah, caramba! Sí, 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 sí. O sea, tocamos, o sea, por eso te digo que tenemos esa… Sí, sí, sí. ¿Sale? Y empezamos a trabajar, nosotros, después de ahí metieron un cantante de salsa, ahí sí, sí pegó ahí. Sí, no, pues es que ahí es la cuna de la salsa. Ahí es la cuna de la salsa, entonces ahí sí pegó. Y ya después entraron a las banderas. Cuando vimos a la cara de las banderas de este lado, hicieron otro show bien diferente. Ajá, ajá. No manches, y ya se cuenta que ahí empezó la de repipín. Oye, papi. Y ahí fue cuando estamos con el desnudado. Sí, sí, sí. Ok. Y ahí es lo que antes te digo, o sea, eso a mí, estas vivencias, yo no tengo nada de ellas, o sea, así grabadas, yo no tengo teléfono. ¿Qué crees que nunca fuimos? Bueno, yo nunca he sido de la idea de grabarme en los eventos. A mí mucha gente me dice, oye, ¿tienes videos? Ajá. No, yo no me grabo, yo no publico nada. En mis redes sociales, si me ves, yo no publico nada. O sea, obviamente publiqué lo de hoy, ¿no? Claro. Pero así que yo, pongamos, voy a tal evento, voy a tal lado, ¿no? Ah, pero qué tal, háblale de Free Fire. Háblale de Free Fire. Y aparte, antes era más difícil, porque antes, cuando trabajábamos nosotros, el Tuny es el que ponía la música. Se va dando, se va dando conforme a la recomendación de las personas, de tu trabajo. ¿Quién grababa? ¿Quién grababa? Nadie. Antes trabajábamos, hacía pura recomendación. Sí. ¿Y qué crees? No manches. Vivimos casi como dos años, y te lo voy a decir así, sin salir a vender a la calle globos. ¡Guau! Ni trabajar camiones. Con puro anticipo. De puro anticipo. Tú, ya tú sabes, ya tú sabes. Diría Pitbull, ya tú sabes, papi. Íbamos por un anticipo y nos íbamos a las máquinas. Ajá. Y todavía teníamos la suerte. Le ganábamos a las máquinas. Todavía. Todavía. O sea, como que nos brillaba, no, no, no. Sí, la suerte, el destino. Estaba bueno el asunto. Señores, ¿qué creen que estamos rompiendo récord, creo, en visualizaciones? Creo que sí, patrón. Estamos rompiendo récord aquí con los payasos, señores. ¡Una palabra! Creo que es la gente. En exclusiva para Gama Radio. Vamos con los saludos, porque aquí está impresionante, señores. Oye, pero yo como les dije, le digo, o sea, ¿y qué? ¿Ya no tenían buenos invitados? ¿O por qué ya nos hablaron a nosotros? Otra vez. No, es que, ¿qué crees que en una ocasión se me vino a la mente? Dije, bueno, pues vamos de nuevo, de nuevo con lo que habíamos estado haciendo. Ajá, nada más que lo bueno que le diste el tinte de poquito más como para adultos. Sí, 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 porque obviamente la situación del humor, de este arte de los payasos, siempre se enfoca en una situación muy infantil, ¿no? Pero ahorita estamos en una situación en donde las anécdotas vividas son de dos seres humanos o de tres seres humanos hoy ya adultos, con situaciones que, por ejemplo, pasan día con día, semana con semana, ¿no? En situaciones que dices, güey, ¿cómo le puedo contar a mis clientes qué es no soportar a veces Andy Boy, no? O qué es no soportar, este, no sé, a, no sé, X, ¿no? ¿Qué crees que un día nos llevan a una fiesta, nos invitan? Y esa la tengo bien marcada y también debe de estar Lira ahí conectado. ¿Sí te acuerdas de Daniel Lira, compadre? Daniel Lira. Daniel Lira, el, sí, el… Es un oficial, es un policía. Ah, sí, ya me acordé. Un día nos llevan, nos dicen, oye, quiero que vayan a echar desmadre a mi fiesta, pero quiero que hagan desmadre como ustedes lo saben hacer. Ajá. O sea, no se miran. Va a haber chupe hasta que ustedes digan, ya no quiero. Ya no puedo. ¿Qué es que nosotros… Vivimos hasta esa mancuerna. Ajá. De… Yo te digo que a mí no me conocían dos años, no me conoció la gente sin maquillaje en Tecamac. Bien chicharrín, bien chicharrín. Bien chicharrín. Entonces, empecé a trabajar con mi compadre y se hizo la pólvora y se hizo la dinamita. Ajá. O se hizo la pólvora y se hizo la mecha. Nos juntábamos y explotábamos juntos. Sí, claro. ¿Sale? O sea, yo no te voy a decir que no, o sea, yo siempre le he dicho y mi hijo lo sabe, ¿no? Nadie te obliga a nada. Aquí tú lo haces porque tú quieras. Claro. Entonces, cuando yo conocí a Andy, yo no bailaba, no tomaba. Él tampoco. O sea, tampoco te voy a decir no. Ajá. Pero nos juntamos y una chela, pues va. Va. Jalo. Un cigarro, jalo. Jalo. Baile, no sé bailar. Otra chela, otra chela. Bailas, cámara. Pues esto lo hice bailar que salió de Chambelán en los quince años de mi sobrina. Sí, en serio, neta, neta. Nunca, nunca, nunca me hubiera salido de Chambelán y él lo sabe, yo se lo dije, ¿sale? Y qué crees que él siempre me hacía burla de un paso que yo tengo cuando me presentaba, yo siempre estaba bailando, moviendo los hombros, y él siempre me hacía burla. Entonces, y hasta ese paso lo sacamos en los quince años. Lo metimos en la coreografía de un merengue. Es que es bien rico, ¿no? El hablar de todas estas anécdotas, el ver, por ejemplo, en tu caso, el ver la trayectoria de dos grandes payasos que dices, bueno, algún día voy a estar a la altura. No, hermano, ya estás a la altura, nomás te falta creértela. No, hace ratito él me dijo algo y no lo tocó el tema, hace ratito me dijo algo, veníamos platicando y me dijo que para la próxima semana él no va a poder asistir a un evento de payasos porque tiene que ir a ver a alguien. Y yo pensé que te iba a decir eso, lo único que yo le agradezco a mi padre es porque nunca se perdió. Así es, ninguna festividad mía ni nada, ¿no? Eso. ¿Qué crees? Que en mis escuelas hasta me decían que si yo no tenía mamá, porque mi mamá nunca se presentó en mis escuelas, en juntas, firmas de boletas, nunca fue, sino estuvo siempre papá, papá, papá. Pero mi mamá siempre estuvo más metida en la casa. Si no, vamos a decir, no, también mamá, también gracias a ella estoy donde estoy, ¿no? Claro. También le agradezco a ella porque los valores que me ha brindado, las cosas que me ha brindado su esposa de Andy, también igualmente le agradezco porque también en mi niñez fue una... Una persona muy seguida a mí, yo lo puedo decir a ella, yo disfruté mucho a su esposa Andy en sentido de salir a caminar con ella, de que salíamos a comprar hasta la tienda y yo andaba mucho con ella porque... Con tocar los timbres y echarse a correr... Con tocar los timbres, ¿qué crees? Que una vez, que ellos se salieron a su esposa venta a tomar, era un 15 de septiembre, pero resulta... Fuimos a trabajar, a trabajar. Pero bueno, no, si iban a ir a tomar, si iban a ir a tomar, pero en ese tiempo... Por eso nos iban a pagar. En ese tiempo, ¿te acuerdas que vendían la cerveza a la grandotota? Sí. Ellos compraron nada más una y una, se la tomaron, pero resulta que mi mamá y su esposa de Andy, de la china, lógico, agarran y dicen que ya se habían ido de ebriagos y todo eso, y me dicen, nos llevas por un tequila y todo eso. Y las bregas fueron ellas. Y ustedes llegaron bien de trabajo. Llegaron sobrios. Y ya se cuenta que ese día, me dice su esposa Andy que si la acompañaba a marcarle a Andy vos porque no tenía teléfono, le salimos a marcarle a un teléfono de monedas. Imagínense. Y ya se cuenta que me acuerdo de la china, porque lógico, yo iba con ella, me acuerdo cuando le dice, ¿dónde estás? Pero así gritándole en el teléfono, y Andy estaba a una cuadra y le dice, ¿cuelga mi mejor me gritas? Porque se escuchaba, hasta donde, me acuerdo que iba con ella caminando y se me cayó como dos veces. Nomás. O sea, me acuerdo que yo la levanté y toda la sacudía y le decía, párate, párate. Es el business que, como dice, íbamos a llegar borrachos nosotros cuando llegamos. ¿Qué pasó? Ya estaba borracha. ¿Qué le hiciste? Y yo cuidándolas, porque yo me acuerdo, o sea, en ese tiempo, yo no estaba grande ni tan chico, pero me acuerdo de todo eso porque fueron cosas que yo viví con ellas. Y salí con ellas, inclusive salimos por un tequila los dos juntos y nos fuimos a tocar timbres y me acuerdo porque se me cayó cuando se echó a correr. Y todavía me regresé, todavía me regresé por ella. Y la señora agarró y le dice, ¿quién tocó el timbre? Le digo, ¿quién sabe? Unos chavos se echaron a correr para allá, pero yo sacudiendo, lógico, a la china. Me acuerdo de todo eso, pero lógico, le agradezco a varias personas, lógico, por donde estoy, hasta donde voy a llegar y hasta donde, yo siento que voy a llegar, ¿no? ¿Qué crees que sí me lo decían, papá? Porque apenas el siguiente viernes va a ser una payaposada allá en Tlanepantla. Ok. Para la gente, igualmente está invitada la gente que vaya a ir. Tengo mi invitación donde ya tengo la presentación de que ya soy un asistente más ahí, pero me acaban de informar que mi hija baila el 15 de diciembre. ¿15 de diciembre? Es el mismo día de la payaposada. Entonces yo dije, ¿ir a la payaposada o ir a ver a mi hija? Pues lógico, voy a la payaposada. Ok. Digo, no, perdón, no es cierto, si no llega la vez, no, imagínate, me cuelga, no, prefiero ir a ver a mi hija, ¿verdad? Y esos son justamente los valores de los que hablábamos, ¿no? Hace un rato. Y bien, vamos rápidamente con los saludos porque están impresionantes, vamos con algunos de los saludos. Sí, van a decir que no queremos, que no queremos. Algunos de los saludos, por ahí está Mayanín Velázquez, saludos de Karol Rey, lo está viendo. Perlita Jiménez, mi amor, un besote. No que no. Beso, 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 beso. Dijo besos, no dijo beso nada más, sí. Mildred García. También beso. Grandes invitados de lujo, saludos. Andy Boy Payaso, beso. 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 Beso de dulce. Oye, Ángeles, saludos banda, Arturo Mendoza. Beso, beso. Beso al chiniquín. También para Coqueto Rodríguez. Ah, beso. Al Coqueto. Al Coqueto. María Antonieta Vargas. Saludos, saludos. Ángeles, concretos. Saludos. Premezclados, Monterrey. Al Pancini. Este es Pancini, este es Pancini. Un saludo gordo, 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 gordo. Un saludo. Saca la discada, dice Jorjito. Saca la discada de una vez. Ahorita también nos llevamos las guitarras y todo. Nos vamos para allá. Sí, nos vamos para allá. Dice Nero Xiper. Qué chavo. Ocho. Mi compadre. Es el requintista de Triosa Nostalgia de México. ¿Qué dijo? Qué chavo, Ocho. Qué chavo, Ocho. Es el que tiene el requinto. Ivana de Oca, Jane Criss Chocolates. Saludos, saludos. Saludos. Charly, Charly, Charly. Charly, Charly. Se llama Charly. Sí, creo que se llama Charly, yo creo. El payaso Tony. Tuni. Sí, saludos al Neto. Tuni. Igual pincel, dice el moradito. Ah, saludos, morado, saludos. Morado también me invito a trabajar y ya debes de haber visto. Acá fue un chido. Pepín Coquetín. Ah, ese Pepín, él es locutor de radio de Puebla. Ah, ok. Saludos, con el hogar. Tex Melucan, radio. Tex Melucan, ¿verdad? Tex Melucan. Tex Melucan. Saludos, saludos. Martín Tex Melucan, Puebla, ahí donde se dan los hombres. Sí. Sí, de ahí mero, ¿no? No, creo que entre ellos, ¿no? Sí. Porque ya no hay mujeres. Sí, ya no, todas se fueron para el gabacho, creo. Jerry G. Ellos fueron a Tlaxcala y como Tlaxcala no existe, dice. Dueto Fortuna nos está sintonizando. Pepín. Pequín. Pequín. Dueto Fortuna, saludos, amigos. Grandes talentos de la canción. De los tributos. Ah, madafucker. Madafucker. ¿Sabes de dónde es madafucker? De Free Fire. Es amigo de pincelito de Free Fire. El saledor de Free Fire. Ay, no, no, man, sí se llama así. No, no, ¿por qué? También está Pizzerolo. ¿Cómo se llamaba ese pañazo? Eso que... ¿Cómo, Jorgito? Glotonini. Glotonini que lamentablemente no nos pudo acompañar porque creo que estaba encerrado. Una noche de debut. Y despedida. ¿Qué crees que se llama? Cuando está jugando en Papá del Loco ahí en el Free Fire. ¡Madafucker, madafucker! Digo, ya está inglés se volvió y todo. Arturo Payaso Clavo dice... Saludos hasta Tabasco. Ah, saludos, carnalito. Y eres de Reyes, y ya se puede erradicar a Tabasco. Y ganó el segundo lugar. Acaba de ganar allí en Ciudad Cardel. Segundo lugar de maquillaje y virtualidad. Me parece que es el segundo. Segundo lugar, creo que ganó el segundo lugar de maquillaje y vestuario del Payaso Trampa. En Cardel, Veracruz. En Cardel, Veracruz. Saludos al señor Clavo también. Y aquí, Alonso, saludos igual. José Manuel Hernández. José Manuel Moradito. Dice... ¿Cuándo dice? ¿Cuándo hicimos el peincel? Y yo hago una obra para el pecito. Ah, para que le dice. Que nomás costamos 250 a todo el evento. ¿Qué crees que ese evento un día... Es lo de su columna, ¿no? Sí, me invitó para una niña que tenía cáncer. Ok. Y me invitó a participar allá y fui y le hice un gran show y me puse a vender palomitas. Ya sabes cómo soy, compadre. Un saludo también para mi hermana que nos está viendo yucar y bazar igualmente. Está al pendiente. Ahí está pincelita, mi hija. Pincelita, saludos para Pincelita. Y bueno, nosotros... Besos, besos. También mándale besos. También mándale besos. Besos. También mándale besos. A su marido, Francisco. A su marido. Gordo. Francisco, Francisco el cerrajero. Francisco el cerrajero. Ah, ¿sí? Sí, cerrajero, el joven. Gordo. Se te cierra la chapa. ¿Tienes las llaves de mi alma? No necesita llaves, es el cerrajornas. No necesita llaves, es el cerrajornas. Y bien, para mí, dice... Dice, primer lugar el clavo. Primer lugar. Ah, mira, nosotros. Discúlpanos, canal. Discúlpanos, señor clavo. Discúlpanos, canal. Primer lugar, primer lugar. Primer lugar. Tampoco lo subestimen mucho. Mándanos una foto, ¿no? Por favor, para que te vean. ¿Y cómo podemos contactar a los mejores payasos de Ticama? Grimán, díganme sus redes sociales. Ah, pues yo tengo su teléfono. Sí, yo tengo su teléfono. Si me gusta marcar a mí, yo les digo a quién es más. Porque sí, es una realidad de hoy por hoy. Los mejores payasos de Ticama que están aquí en Gama Radio, señores. Muchas gracias. Muchas gracias. Mira, el teléfono de mi compadre Andy Boy es 12, 55, 12, 99, 20, 54. Ah. Ese número no lo ha cambiado desde hace... Desde hace más o menos, pues igual, los 19 años, casi 18. No, más o menos, menos. Como 15 años, 12 años, sí. ¿Por qué te vas a ir? Porque perdiste el teléfono que llevabas 8 años con él y chillaste, y te maquillaste desde trampa. Ah, me maquillé de trampa. Pero no, fue... Y yo me maquillé de trampa para ayudarte a andar triste junto con... Fue en 2005 que me fui a Aguascalientes, entonces tiene, te digo, ya tiene... 18 años, 18 años, 18 años con este número, porque aunque lo pierda recupero el mismo número. Sí, es el mismo número, es el 55, 12, 55, 12, 99, 20, 54. Ese es el de mi compadre Andy Boy. Andy Boy. El de mi papá... Yo no me lo voy a saber. El de mi papá payaso Pincelito es el 56, 27, 06, 50, 93. Lo vuelvo a repetir otra vez, otra vez. 56, 27, 06, 50, 93. Repito, el de Andy Boy es 55, 12, 99, 20, 54. Ah, la cara. Ese es el número, él lo sabe desde chico, porque siempre fue... Te digo una cosa y te lo voy a poner así, un día te digo que fuimos, me presenté en el kinder de mi hija Alejandra y me presento y le digo, hola, muy buenas tardes, yo soy David Martínez, soy el payaso Pincelito, soy el papá de Alejandra. Y se levanta Andy y dice, buenas tardes, yo soy Andrés García Gurrula, soy Andy Boy y soy la mamá de Alejandra. Y estamos esperando al otro bebé. Entonces, esa anécdota a Alejandra, mi hija, por eso somos compadres, porque él le compró el vestido a mi hija Alejandra. Él le compró el vestidito, entonces desde ahí mi hija Alejandra le agarró mucho cariño a Andy y a la china, hasta mucho cariño que les agarró que se aventaba encima de ellos. Es que Andy, es que te digo que hay mucha anécdota para... Hay muchos, muchos años. Sí, muchos, muchos años. Tendrá que haber una segunda parte. Ahí dan mi número, dice el Tuni. Menos a copia. 763-59-20. Ahí está. Es el del payaso Tuni, es el 55... Ya se me olvidó, 27-63... 59... Se parece que le estás preguntando a las tablas. 63-59-20. No, o sea... 59-20. Voy a pegar, hijo, ¿eh? Es el del Tuni, lo vuelvo a repetir, es 55-27-63-59-20. El de Andy, lo volvemos a repetir, es 55-12-99-20-54. El del payaso Pincelito, lo volvemos a repetir, es 56-27-06-50-93. A mí no me marquen, porque me acaban de robar mi teléfono. Sí, no. Aquí en Gama Radio. Entonces, ¿de quién es el 33-03? Ese ya no, acuérdate, ese nada más lo tengo para el puro WhatsApp. Es que tiene dos... Pincelito tiene dos números, tiene uno WhatsApp y uno para llamadas. O sea, si tú quieres robar a Pincelito, recuérdate que trae dos teléfonos. No, no. Asáltalo, asáltalo bien. No, trae uno de doble chip. Ah, bueno, ah, ok. El de su servidor, el payaso Colorcito, es 56-30-96-13-10. Nos puedes encontrar, tanto como en Facebook, tanto como de mi papá, el payaso Pincelito Martínez. Tanto como mi amigo, el payaso Andy Boy Payaxo. Y tanto como payaso Colorcito Martínez. Ahí están las redes sociales y también nos puedes encontrar a través de Gama Radio, a los teléfonos en cabina 63-79-14-26. Ah, lo tienes apuntado. O vía WhatsApp 55-21-03-57-98. Así no se vale. Pues es que, papi, hay que ser moderno. A ver, tápale los ojos ahora. También aquí los podemos caimanear, porque aquí tenemos al Caimán de Caimán, es el licenciado Efraín Galván. Y bueno, también los podemos encontrar en lo que es el Teatro al Aire Libre en Tecamax. Señores, ¿qué días? Se nos publicamos, mira, publicamos obviamente el día que vamos a estar, porque obviamente nos vamos… Se van rolando. Nos vamos rolando para que obviamente la gente vaya viendo diferentes trabajos, obviamente aquí la gente está, pues, como te lo dijimos, ¿no? Yo quiero ir a cotorrear, voy a ver a Andy Boy, voy a ver a Pincel, ¿no? Quiero irme a aburrir, pues voy otros días, pero… No, o sea, todos los compañeros… Tienen yo lo digo, no te preocupes. No, 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 ok. Todos los domingos hay show. Puedo darlo como viene… Un día les va a caer por ahí el payaso Suquecín. Un día, están invitados, ya sabes… Puedo darlo como es el calendario. Daba si cayeron apenas el día… ¿qué estuviste tú el día? ¿Qué? El día diecinueve. El día diecinueve de noviembre estuvo mi amigo payaso Andy Boy. Ahorita lo que es diez de diciembre nos toca al servidor payaso Pincelito y a Colorcito. Dentro de ocho le toca… no vayan ese domingo. Nada, si cayeron… Es importante resaltar el día que les toca a ustedes, es diez de diciembre. Diez de diciembre. Diez día del payaso, aquí en México. Ah, ok. Nos vamos a ir a festejar con el trío Nostalgia de México, señores. Es neta, nos ganamos como compromiso aquí, a ver si es cierto. Así como tú llegaste. Déjale hablo a mi compadre, que es el de la gente. Sí, porque recuérdense nada más y cayeron que el día diez de diciembre vamos a estar celebrando el Día del Payaso en Tecamax Centro. Se le hizo la invitación a nuestros compañeros payasos que nosotros traemos en nuestro grupo. Payaso que guste igualmente… Como el payaso guitarrín, cuerdas flojas. Ah, tenemos a nuestro amigo el payaso guitarrín, cuerdas flojas. Él es mi hijo payaso. Ah, ok. Un payaso que se hizo viral en TikTok. Oye, este… yo pensé que era de Coto que le iba a marcar a su compadre. No, si le va a marcar a su compadre, si le está marcado. Sí, pero el guitarrín sí se hizo muy viral en TikTok. Es un payaso muy viral en TikTok. Va ahí en nuestro grupo. Se hizo muy viral también en YouTube. Fíjate que subió un video en la micro. Ah, en la micro. En la micro. Ajá. Subió un video en la micro. Y él siempre me lo ha dicho, ¿qué crees, pa? Me dice, pa, igual porque se lo vuelvo a repetir. Él también tiene muchas anécdotas. Hoy no pudo venir a ver qué día volvemos a volver a concidir y lo traemos. Traemos a Tuni, traemos a Guitarra, traemos a… Te llenamos todo esto de payasos. Sí, si quieres. Lo de puro payaso. Traerte a… A Johnny Show. Traerte a Chupón. A Chupón. A Chuponcito. Traerte a Chuponcito aquí a Gama Radio. Claro que sí. A Juve. ¿Qué crees que este payaso guitarrín para mí es mi mero hermano? Yo siempre lo voy a catalogar como uno de los mejores payasos donde vive en su residencia en Chiconautla, que es el residente de Catepec. Él sí es de Catepec. A él sí, cuida. A él sí, cuando lo invites para acá, por favor. Tu guitarra, ¿eh? Tu guitarra. Tu guitarra. Tu guitarra. Ahorita no lo vas a poder dejar, cuando venga él no lo vas a poder dejar. ¿Y qué crees que él es guitarrín? Porque él tocaba también instrumento musical, él se subía a tocar a los camiones igual. Él tocaba la guitarra, andaban en grupos y todo eso. Y su nombre empezó por parte mía y yo le puse guitarrín. Una vez, cuando se empezó a trabajar de payaso, le digo, vente, te voy a maquillar. Te voy a hacer una guitarra en tu cabeza. Aquí en tu frente te voy a hacer una guitarra. No le iba a hacer una guitarra, ¿eh? ¿Qué crees que le iba a hacer? Lógico. No le iba a hacer una guitarra. Como personas llevadas, ¿tú qué le harías a alguien? La guitarra, pero la de Alex Lora. Sí, la sí. Ándale. Le iba a hacer y yo no lo dejé. Yo no lo dejé. Le digo, no, no. ¿Y qué crees que te voy a decir algo? Un saludo para mi amigo Payaso Guitarrín, para mi hermano. Saludos, Guitarrín. Saludos. ¡Ay, perro! ¡Ay, perro! ¡Ay, perro! ¿Qué es eso? ¿Es lo que han de él? ¡Deja de eso! No, y el de TikTok es de... ¡Deja de eso! Él es... Si vamos a decir que somos groseros, que crees que puedes visitar su TikTok. Y él es un payaso que tú le puedes mandar un alburgui y él te lo va a contestar. Ok. Él es un payaso alburguero. Ah, ok. Y cuida también su imagen. Lógico. Su personaje ha sido así, lógico. Le ha dado, ¿no? Es bien versátil. ¿Y qué crees que él es un payaso que ya TikTok le paga? ¿Ya has conocido? Nos estamos comprometiendo para el 10... Ah, estamos checando con el compadre. Acércate, acércate. Sí, 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 sí. Dile, ¿qué crees? ¿Ya nos pusieron en radio? ¿Ya nos expusieron? Ya nos expusieron. Ahorita, mira, lo que vamos a hacer para no comprometerme ahorita, el día de mañana tenemos programas, señores, tenemos al Mariachi Imperial 2000 el día de mañana, aquí en Zucchi y sus amigos. Sí, señor. Ahorita tengo que regresar por mi triciclo. Pero sí, un saludo para todos nuestros amigos payasos. Vamos a mandar saludos mientras, saludos, saludos. Antes que nada, quiero mandar unas felicitaciones por ahorita el 10 de diciembre. Sí, el 10 de diciembre. A todos los payasos. A todos los payasos. En México. Es el 10 de diciembre, el día del payasos. Otra cosa, el día 13 también estamos en la preliminación de payasos saliendo de la ex-glorieta de Peralvillo. ¿Esa sería la preliminación, compadre? El día 13. El 10 miércoles. Yo creo que sí me voy a enfermar ese día. No, no sé. Yo también. Hay que ir a... Más que ir a pedir, hay que ir a dar gracias por todas las bendiciones. Sí, por lo que... La fe, la fe que tú tengas, este... Tienes que agradecerla, don... Así es. No importa la religión, el... No sé. Sí. Tú tienes que agradecer y cada quien tiene sus creencias. Él, por ejemplo, no tiene las mismas creencias que yo y nunca fue un impedimento para que lleváramos a cabo todo lo que llevamos. Sí, yo también lo quise hacer por la oreja y ya no quiso. Sí, ¿no? No, compadre. No, pues es que también. La neta es que sí me lo hizo. No, sí. A ti también. Malditas orejas, ¿cómo te las dio? A las mías están más grandes. Y deja de eso, todas te las deja pareja. Es que no escucho bien yo. ¿Qué estaban diciendo? ¿El 10 de diciembre qué se celebra? Y bien, vamos a hacer esto el día de mañana que tenemos al mariachi imperial 2000. Sí, señor. Sí, señor. Fierro viejo. Otra vez es que nos... Mariachi imperial 2000. Sí, señor. Fierro viejo. Oh, que la canción. El día de mañana vamos a ver qué podemos hacer con la situación de los payasos, señores. Porque sí, estamos checando lo de la agenda ahorita para ver. Nosotros no lo pensamos tanto. Nostalgia de México. Nosotros no lo pensamos tanto. Ya ni modo que no nos complazcas porque estamos rompiendo. Bueno, si no va Nostalgia de México, va Zúquez Reyes a cantarles las mañanitas. ¡Ah, papá! ¿Quiere la guitarra? ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! Tráete la guitarra, vamos a echar cotorreo. ¡Ah, sí, sí! Oye, oye, también... Ah, no, pero ya nos va. Ya nos va. Ya nos va. Ya nos están coniendo. Nos despedimos con una canción. Aunque sea... Una canción, ¿cuál quieres cantar? No, sé, la que sean todos cantando. Yo sé bien que estoy afuera. No, esa no es... No, es cierto, estás adentro ahorita. También no juegues tú. Yo sé que esto es buena. Ahorita te echas la parodia para... Mira, ya trajo la... Fíjate, se tiene una guitarra para cada evento. Esta guitarra es para payasear, mira. ¡Qué obla! ¡Ah, de corazón! Mira, qué bonito. De jotito. Dejamos para que se vea bien nuestro amigo. Hasta parece músico. ¡Ah, perrú! ¿Cómo íbamos a decirle? ¡Amá! ¡Amá! ¡Prende la grabadora! Porque voy a... Estoy saliendo en televisión. Pero ya es moderno ahorita, ya es moderno. Ah, sí. ¡Amá, prende el estéreo que voy a salir en el Wi-Fi! Como en todo conci... Mira, como en todo concierto, nos vamos a empezar. Acá nos vamos a aventarle... Vamos a aviéntale los calzones. Ah, chinga. Avíéntale los calzones para que vean. ¿Era? ¿Esa? Un planeta perdido. Oye, compadre, creo que era tu bien. Un abismo de dudas. Ah, pierdo. Una ley sin control. Ah, como en todo concierto. Así es mi vida y así soy yo. Ah, qué bello. Qué bello, qué bello, Lira and Roll, Lira. Qué bello. Pagado en las calles. He aprendido a perder, bienvenido a este mundo. Así es mi vida y así soy yo. Y ahora comprendo por qué soy así, es que no estás tú ya conmigo. No entiendo al hombre. No entiendo al hombre. No, 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 no. No lo puedo entender. No, 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 no. Así es mi vida y así soy yo. ¡Vámonos! Y ahora comprendo por qué soy así, es que no estás tú ya conmigo. Y ahora comprendo por qué soy así, es que no estás tú ya conmigo. No puedo venir y tuvimos que venir yo. Nada más que ayer, muchas gracias a la Gama Radio, muchísimas, muchísimas gracias. Les digo una cosa, en toda mi trayectoria es la segunda vez que voy a, no, tercera vez que voy a una sesión de radio. Bueno, que no sea la última. Es la tercera vez que voy, no, no, ¿qué crees? La primera, me dolió, la segunda me gustó y aquí me están fascinando. Claro que sí, con ustedes el payaso Pincelito. Soy Pincelito Martínez, estoy para servirle, muchas gracias, ¿tú qué? No, ¿de qué? Para eso estamos. De este lado tenemos a... Se les pide su amigo el payaso Andy Boy, ya saben síganos en redes sociales, en TikTok, en Facebook y si tienen algún despapalle, háblenos, háblenos. Sí, háblenos, háblenos a todos. Gracias Gama Radio por la invitación y por la confianza de que dicen, ese gordo siempre trae a sus compadres y siempre hacen un despapalle. Sí, de hecho. Y del otro lado tenemos a... Estuvimos el payaso Colorcito Martínez, saludos a toda la gente que nos alcanzó a ver, síganos en redes sociales, contrátenos para sus fiestas y dense cuenta la calidad de show que estamos llevando para ustedes. Somos amigos de los despapallazos de Tecama. Ahí sí está, ahí está la presentación, los despapallazos y también tenemos en la primera consola ahí al frente de los mixes y todo eso, a Jorjito DJ. Jorjito Mix. Jorjito Mix. Y en los controles principales tenemos también ahí al licenciado Efraín Galván, director general de Gama Radio. Muchas gracias familia por este momento tan maravilloso, muchas gracias amigos por este momento tan maravilloso con ustedes. Gracias a ustedes. Y de verdad es que para mí es un gusto y es un honor estar con todos ustedes, con grandes artistas, con grandes personajes del humor mexicano, el humor tecamaquense. Esto es Suque, sus amigos, señores. Mi nombre es Emanuel Reyes, Suque para los cuates y los dejamos con la sonora. ¡Toca discos! ¡Hasta la próxima! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sintoniza www.gamaradio.com.mx